Gracias. 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 La necesidad de hablar, de escuchar, de oír, de dialogar con la gente antes de intervenir, conocer cuáles son las necesidades y las expectativas de esas personas, qué necesitan, qué anhelan y a partir de ahí crear proyectos, adaptados a esas personas y esos lugares. El arte también en ese sentido... la práctica artística debe ser una respuesta a una demanda social, nuevamente una actividad insimismada y que en esos contextos específicos que únicamente responde a un impulso exclusivamente personal o una visión puramente estética, que habitualmente se ha aplicado desde el punto de vista de la historia del arte o la práctica artística. Oscar de la Ponte también ponía en valor la importancia de la investigación, del trabajo universitario también en la acción sobre el territorio y cómo a partir de la investigación se puede llegar también a una concepción del paisaje, del territorio de las personas completamente diferente y se puede innovar, se puede aplicar I más D más I a ese territorio. Desde la Ciudad del Norte de Madrid nos hablaban también de la necesidad de ir poco a poco a esas infraestructuras públicas poniéndolas a disposición de la ciudadanía, de los agentes, de la sociedad, para que ellos, la promoción no únicamente se impulse desde la propia administración sino que sea también esa sociedad civil, esos agentes locales los que puedan apropiarse de esos espacios y hacer los suyos, en definitiva. Desde BRU nos planteaban casi una opción de activismo, de activismo persona a persona y cómo la labor del gestor cultural en contextos tan despoblados, tan dispersos, se convierte casi en una labor social, no me gusta la palabra asistencial, pero a veces incluso también, en la cultura como especie de terapia o el libro como especie de terapia ante situaciones de soledad, desamparo y de desvínculo social. Y por último, Vicente del Festivalino también nos planteaba cómo a través de la cultura se pueden generar procesos de transformación de profundísimo calado que afectan a comunidades enteras, que atraviesan toda la política social e institucional de un pueblo, que tienen impacto sobre la propia natalidad del municipio. Entonces, nos parecía también en ese sentido, nos parece que es un proyecto encomiable y referencial también en muchos aspectos. Y sin más, voy a dar la palabra a Lucas Vázquez, que es el responsable, propietario y cabeza, pensante de Territorio de Gestión Cultural. Territorio de Gestión Cultural es una empresa de gestión, como su propio nombre indica, que estaba instalada en Binefar, en Huesca. Ellos generan proyectos propios, pero también dan servicios a todo el territorio, servicios culturales, gestionan por encomienda proyectos de ayuntamientos, de colectivos, etc. Incluso también tienen una proyección internacional. Ellos trabajan fuera de España, poniendo a disposición también de la red de centros de cultura de España en el exterior, los proyectos que ya han desarrollado, han testado, han probado con éxito. Lucas es una de las personas que nos va a ayudar a redactar el manual. Es una de ellas, hay más y habrá más. Entonces, por eso es la razón por la que justifica su presencia aquí y es quien va a plantear las cuestiones que a él más le interesan de cara al trabajo que le hemos encomendado. Sin más, Lucas, te doy la palabra para que tú continues con el resto de intervinientes hoy. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a Benito y a todo el equipo del Ministerio por darnos la oportunidad de juntarnos. Yo creo que es muy importante crear este tipo de espacios donde los agentes del medio rural estamos trabajando en la cultura y por la cultura en espacios tan a veces inconexos. Pues tengamos la oportunidad de reunirnos en espacios como este para, sobre todo, generar conocimiento de manera colectiva, que es un poco lo que introdujo Benito ayer en su intervención. Yo, bueno, miré un poco, o sea, estamos trabajando en ese manual, como decía Benito, pero también me he ceñido un poco al guión, ¿no?, a lo que ellos nos proponían para esta mesa. Y, nada, voy a ser muy breve. Mirad ahí un poco ese epígrafe tan largo del que se extraen conceptos como la singularidad, la transformación comunitaria, procesos de financiación, suma de voluntades, sostenibilidad, escalas y tiempos, relaciones con el entorno. Bueno, muchos conceptos que vamos a intentar tratar con todos nuestros compañeros de mesa aquí. Proyectos muy diversos que vienen desde Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y muchos festivales, pero también otros proyectos muy interesantes y singulares. Y, nada más, yo creo que como vamos un poco justos de tiempo, simplemente voy a ir dando paso. Creo que empezaremos por Daniel Broncano, que se tenía que marchar. Bueno, no lo puedo presentar porque ya lo conocimos todos ayer, este hombre del Renacimiento, que tanto nos hizo de presentador, director del festival, músico, intérprete, traductor. Bueno, la verdad que me quedé impresionado. Presentador también. Presentador también. Así que, Daniel, bueno, un poco la idea, ya pasamos como una pequeña guía. La idea es entrar en cuestiones prácticas, cómo se financian, cómo se gestionan, qué equipos, cómo se forman esos equipos, qué relaciones se establecen entre los proyectos y la propia comunidad, las administraciones públicas. Sobre todo, pues eso, queríamos intentar indagar en las cuestiones prácticas, cómo se levanta en un pueblo como este un proyecto tan impresionante como el que estáis haciendo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por los cumplidos. No soy tan del Renacimiento, tengo un equipo fabuloso, así que el primer año empezó todo siendo todavía más del Renacimiento, pero este año estamos cada vez más apoyados. El festival lo conocéis porque ya lo estáis viendo, nosotros lo definimos como un festival de delicateses musicales. Buscamos que cada concierto sea lo más especial del mundo para que merezca, que la pena se desplace desde muy cerca o desde muy lejos. Buscamos la implicación social desde el primer momento y según crece el festival, buscamos que crezca en proporción a eso. Tenemos un programa social muy amplio con conciertos para escolares, con conciertos en residencias para mayores, ahora mismo me toca marchar allí para ver que todo está yendo bien. La población de aquí es de las que más apoya la campaña de crowdfunding que hacemos cada año. El primer año, en 2014, fue la vía de financiación proporcionalmente más grande y sigue ahí. La gente, de hecho, nos lo pide y es una de las formas de participar. Los músicos del festival se alojan con familias, se alojan en casas que alquilamos aquí para dejar el alojamiento comercial para los visitantes. La mitad del público más o menos es público de aquí. Entendemos que es público de aquí, gente que no necesita pagar por un alojamiento. Se desplazan desde pueblos cercanos. La motivación o las vocaciones de música insegura desde el principio han sido proporcionar acceso a la cultura en esta esquina tan remota. Estamos a tres horas de Madrid, pero también estamos a dos horas de cualquier ciudad. O sea, el cine más cercano está en Úbeda, que está a una hora y media. Bueno, pues está cerca y lejos a la vez. Intentamos propiciar esa transformación social, creando nuevas aficiones. Yo me cambió la vida cuando, teniendo ocho años, en una tarde lluviosa en Galicia, pues nos refugiamos con mi familia en un concierto de la Sinfónica de Galicia. Entré en estado de shock por el sonido de la orquesta y a partir de ahí me quise hacer músico. Y nosotros queremos que más gente de aquí y de otros sitios descubra la música, se tope con ella y contribuya a mejorar su vida. Queremos también generar desarrollo económico y por eso lo hacemos el festival en temporada baja. Lo hacemos en mayo, buscamos que no haya nadie y que la gente que venga, venga por el festival. Así que cuanto eso más dinero genere para la población local, pues mejor para todos. O sea, que eso lo buscamos activamente y buscamos formas de que el festival genere dinero aquí. Y lo más importante, buscamos que mejore la autoestima local. Creo que eso es el trampolín para cualquier otra cosa. Hay veces que ese mecanismo vicioso de una autoestima baja hace que no se emprendan otros caminos económicos. A mí había una frase de Benito ayer que me encantó, que hablaba del contenido de la cultura en el medio rural, que a veces muestra otras realidades y crea otras realidades a lo literal y a lo que se ve con los ojos. Y nosotros eso lo entendemos así también. ¿Alguna vez alguien nos ha preguntado que para financiar esto deberíamos tocar la J de Onsares, que es una aldea de aquí? Podemos tocar la J de Onsares y música de Stockhausen, porque nosotros queremos abrir la mente de la gente. Nuestra financiación es muy variopinta. Tenemos desde financiación muy local. Al principio teníamos algo de financiación de los alojamientos, del sector turístico. Nos apoya el sector olivarero de aquí, el sector oleícola. De hecho, eso ha sido un reto que nos ha hecho mejorar nuestro producto. Justo por colaborar y hacer, por ejemplo, este concierto, que es de los eventos más grandes del festival, en la Almazara de Aceite, en un entorno industrial inusitado, pues hemos creado un concierto aún más único. Y eso además hace que la gente de aquí redescubra ese espacio central para la vida de tantas personas y los visitantes conozcan más sobre la cultura del aceite. Entonces, ese entroncamiento, de hecho, ha sido positivo para nosotros y muy productivo. Tenemos financiación de las administraciones locales, de pequeños negocios de aquí, y de una fundación holandesa, como visteis ayer, y del ministerio. O sea, buscamos financiación donde sea. Y a lo mejor al final os pido dinero a vosotros, porque eso hay que hacerlo. Con el talento, con el equipo, igual. Nosotros buscamos el mejor equipo artístico. Hay un niño de cortijos nuevos que toca el clarinete, que tiene nueve años y me recuerda a mí cuando era pequeño, y yo estoy deseando que, ahora tiene 16, que dentro de un par de años le podamos dar nosotros su primera oportunidad laboral. Pero también traemos un grupo de Estados Unidos, porque yo busco lo mejor que pueda, todo el rato. Igual con el equipo. Hay parte del equipo que es de aquí y son los mejores, y Paco que está ahí, pues es un genio de la iluminación y está aquí. Otra parte del equipo son de otros sitios, y son de Barcelona, y son lo mejor que se pueda, todo el rato. No tenemos ningún localismo. Eso también me lleva a qué es un pueblo, y quiénes son los locales. Mi familia no es de aquí, mi familia es de Madrid, yo nací aquí, y siempre hay esa especie de distinción entre los forasteros y no forasteros. Y nosotros, desde luego, con el festival, yo me mantengo un poco bastante fuera de eso, de quién es de aquí, quién es no de aquí. Yo, de hecho, no vivo en Holanda, para mí, si la coordinadora de producciones de Barcelona es más de aquí que yo, prácticamente. Entonces, esa idea de los que son de aquí, los que no son de aquí, creo que es un problema para el desarrollo económico de un pueblo, y desde luego nosotros intentamos mantener eso fuera de nuestra realidad. Yo creo que hay veces que con los pueblos, tanto desde un pueblo como desde las ciudades, hay cierto paternalismo y cierto infantilismo. Creo que desde las ciudades a veces pensamos que un pueblo es como un niño muy rico de tres años, que es muy bonito, hace cosas muy cucas, hace cosas muy graciosas, pero casi prefieres que no crezca. Yo a veces me da mucha pena mi sobrino de tres años, que ahora con cuatro es menos cuco. Es menos tonto y por eso cuando dice cosas más cuerdas, pues me divierte menos. Pero creo que eso, yo por lo menos me lo tomo así para nuestro modelo de gestión. Creo que hay veces que hay esa especie de paternalismo, hace que se rebaje el nivel de exigencia de lo que se hace en un pueblo. Las cosas no van puntuales porque es que en un pueblo las cosas llevan a otro ritmo. Esto no sé cuánto porque para hacer un evento cultural, un festival como el nuestro que tiene tantísima actividad, las cosas o van en hora o son un desastre. No digo que nosotros consigamos ir todo el rato en hora, pero es una de las prioridades en mi agenda, es que vayamos en hora, las cosas tienen que estar bien hechas y tienen que estar igual de bien hechas que si se hacen en Nueva York. Y supongo que el panadero del pueblo que le va bien lo hace muy bien como si fuese una cafetería de Nueva York. Y creo que eso es muy importante. Hay aspectos en los que la ruralidad está muy bien, pero esa especie de rol en los pueblos creo que lleva a bajar la exigencia desde dentro y desde fuera. Y de luego para nosotros intentamos salir de ese esquema. Cuando hablábamos y nos pedíais preparar esta presentación y sobre cuáles son los secretos y cuáles son las claves de gestionar eventos culturales o la cultura en el medio rural, para mí esa es una de las claves, es la no autocomplacencia, la exigencia y para lo demás no hay recetas. O sea, hay una parte que yo creo que la dificultad de hacer cultura en un pueblo es muy parecida a hacer cultura en cualquier otro sitio. O sea, hace falta una gran cantidad de energía, hace falta un montón de cariño, hace falta un montón de tesón, hace falta un montón de trabajo, hace falta pensamiento estratégico y dentro de eso no hay recetas, porque en modelos hay 10.000 millones y mientras esté esa energía, esa exigencia y ese cariño creo que funcionarán. A mí hay un término que me irrita, de hecho, que es el término gestor cultural. O sea, yo creo que podría ser peor si fuese tramitación cultural casi, que es lo más pasivo del mundo. Creo que entenderéis y estaréis de acuerdo con que es que hace falta ser, yo me considero un yihadista cultural. O sea, es que la cantidad de vocación que hay que tener y la cantidad de energía y la cantidad de convencimiento que hay que tener, si no se tiene es que no se puede ni empezar. Entonces, para mí esa es la clave para hacer algo en un pueblo y en cualquier otro sitio. Creo que en eso es que no tiene nada particular, porque para empezar una nueva orquesta sinfónica, pues es que hace falta convencer a tanta gente, contagiar a tanta gente para sacar dinero, para hacer lo que sea, que la cultura a priori no se le ve el rendimiento ni en un pueblo ni en una ciudad y hay que ser tan proactivo que para mí esa es la clave de todo. Yo creo que la cultura tiene de verdad una responsabilidad con el medio rural y que tenemos que hacer los pueblos mejores desde nuestro mundo cultural para hacer los pueblos mejores y para hacer las ciudades mejores. Si hoy hay público que está aquí en Segura escuchando música y que son de otros sitios, esa gente no está consumiendo esos productos culturales en Granada, ni en Madrid, ni en Sevilla. Eso quiere decir que se distribuye la población durante ese tiempo. Así que creo que desde luego ese compromiso con la redistribución demográfica creo que es muy importante. Y para mí creo que la aportación ya general más grande que puede hacer nuestro mundo de la cultura es utilizar nuestra creatividad para inspirar a otros. Y para inspirar a otros es a cualquier otro sector económico. La idea del festival de música en Segura al principio hace cinco años parecía muy loca y luego ha ido ganando de estos y se le ve por qué funciona o por qué puede funcionar. Pero aquí en la Sierra de Segura yo creo que habría 5.000 otras cosas que pueden funcionar. ¿Cuáles? Pues los que se dediquen a otras industrias tendrán que pensar. Pero hay 10.000 opciones. Y yo creo que eso me vuelve a la idea de qué es un pueblo. Es un número de habitantes. Es un modelo, consideramos un pueblo según qué tipo de economía tienen. Si es una economía basada en el sector primario y turístico. Hay poblaciones en Suiza que tienen 500 habitantes y una planta farmacológica que mueve dinero a puertas. Entonces, ¿qué es un pueblo? Esa definición creo que eso es clave. Porque creo que a veces nos autocondicionamos y cerramos nuestra mente a qué se considera que es un pueblo. Y nuestro rol creo que es aportar una forma de pensar diferente a otros sectores económicos. Tenemos que cortar y de hecho ya ha acabado. Muchas gracias a todos. Sí, yo he tomado algunas notas. La verdad he dicho, bueno, el problema es que Daniel se ha tenido que ir. Pero vamos, he tomado algunas notas sobre cosas que ha dicho que me parecían muy interesantes. Hay algo que Daniel ha dicho, que no sé qué le parecerá a los compañeros de mesa y a los asistentes también, que sois también compañeros. Es que la idea es que también entre todos podamos comentar nuestros proyectos. Que es la idea de trabajar desde el mundo rural sin ningún tipo de complejo. O sea, estamos muchas veces trabajando, ayer hubo hoy como un, bueno, creo que hubo una compañera que comentaba, se trabajaba la cultura para el medio rural, en el medio rural, bueno, pues también se puede trabajar la cultura rural, ¿no? También podemos ser capaces de proponer proyectos culturales que salgan del medio rural a la ciudad. No solamente traer propuestas culturales que salen de la ciudad al medio rural. Creo que es muy interesante este proyecto, el que se hace aquí de Música en Segura, porque, como pasa también en nuestro caso, nosotros hacemos un festival que se llama Imaginaria, en Binefar, que hacemos junto con una compañía de títeres, que de alguna manera son los que han dotado de personalidad, ¿no? Que es una de las cuestiones también que se querían comentar en esta mesa, cómo dotamos de personalidad nuestros proyectos. Pues bueno, yo creo que Daniel es un gran ejemplo, ¿no? Es un músico local con una trayectoria internacional, que vive fuera, etcétera, etcétera, que decide en su pueblo, donde él nació, traer una parte de todo lo que ha visto, pero también que de aquí se genere contenido, se generen músicos y relaciones que salgan hacia afuera, ¿no? Eso también es muy interesante. O sea, en la medida en que somos capaces de atraer a nuestros pueblos personas que vengan de fuera, que sean capaces de entender cómo se vive aquí, de qué se vive, hacen conciertos en lugares también, digamos, no habituales, en una fábrica de aceite, ¿no? Para que también el público que viene entienda de alguna forma cuál ha sido el modo de vida aquí, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy interesante. Otra de las cuestiones que me han parecido muy interesantes y que quería también un poco comentar hoy aquí es sobre la instrumentalización de la cultura, ¿no? La cultura tiene un valor en sí misma. Y muchas veces yo os quería plantear también a todos, ¿no? Esta pregunta abierta hacia el final, pero bueno, me la guardaba para el final, pero lo podemos plantear ahora, de ver un poco qué os parece, ¿no? O sea, que porque a veces yo tengo la sensación de que quizás en el medio rural se instrumentaliza más la cultura, ¿no? O sea, ves proyectos culturales que se desarrollan en ciudades muy grandes que están, digamos, girados en sí mismos, ¿no? Son proyectos de cualquier tipo, que trabajan la danza o que trabajan cualquier otro tipo de manifestación cultural, que se preocupan mucho por lo cultural y que no intentan suponer un motor de desarrollo económico en la propia ciudad. Pero no es así en los pueblos, ¿no? Muchas veces en los pueblos decimos, no, pues voy a montar esto porque voy a potenciar el turismo, voy a sacarlo de la temporada de turismo para que tal, bueno, o sea, como que la cultura de alguna forma se vacía un poco de contenido y se instrumentaliza, ¿no? Y bueno, sí que me parecía un poco interesante comentar un poco esto porque quizás tengo a veces la sensación que deberíamos huir de esa instrumentalización y hablar más de la cultura en sí misma y del valor de la cultura en sí misma, bueno, en todos los sentidos, ¿no? No solamente en el sentido puramente económico, mercantilista, que también es muy importante intentamos medir mucho la repercusión de nuestros proyectos a nivel económico, cuánto dejan los visitantes, cuánto no dejan pero también hay un valor simbólico, ¿no? Que es muy importante el valor de pertenencia que comentábamos ayer en algunos proyectos, en otras mesas, yo creo que eso también es algo que aquí en el proyecto que estamos viendo, en lo que estamos visitando, que nos aloja, pues es muy interesante. Pues el siguiente según programa que teníamos previsto era la intervención de Xavier Ginés que viene de Castellón, del festival Festioc, un festival que, por lo que he estado investigando y leyendo un poco en el programa y en vuestra página web, trata de relacionar la música valenciana y en valenciano para el público joven, ¿no? Promocionar, digamos, la lengua a través de la música y, bueno, pues te cedo la palabra y cuéntanos. En primer lugar, sí, el tema era hablar de los festivales, pero yo digo que introducir un poco el entorno donde se produce el festival. Ven, yo, el festival es un festival de música rock, ¿vale? En todas sus diversas variedades, rigi, mezcla, todo tipo de música popular joven. Hay una media de unos 30 artistas por edición, esta es la que este año de julio será la edición número 12. Hablamos de que son cuatro días, tres noches, con un presupuesto que ronda en los últimos tres años porque ha ido creciendo exponencialmente hasta que se ha estabilizado ahora, de unos 165.000 euros, más o menos, por ahí, y con una repercusión calculada en el pueblo de 300.000 euros. Aquí instrumentalizando la cultura, ¿no? Pero vamos a ver cómo no responde solo a esto, ¿no?, de la instrumentalización. Bueno, ya tengo ahí la diapositiva, si quieres ya pasarla. Bueno, esa es una pequeña muestra del público, tal, es, bueno, el festival clásico que todos reconoceréis en festivales como el FIP, como el Arenal, que se realizan en zonas próximas a los 30 kilómetros a Benyoc. Benyoc, en realidad, también, viendo esto, que en Castellón, provincia, el tema de los festivales está en un auge, y esto plantea también un, yo creo que un debate, ¿no?, que es esta festivización, ¿no?, de la actividad cultural en los pueblos, porque yo la critico mucho en la ciudad, pero resulta que hago lo mismo en los pueblos, ¿vale?, eso de hacer la cultura solamente en unos días al año y tal. Bueno, Benyoc se encuentra con este festival, se plantea en su día hacer un festival, hacer algo que genere desarrollo local, entre otras muchas actividades que hace, y por diferentes razones, pues bueno, entiende que la música puede ser un factor de desarrollo local, ¿vale?, puede atraer público, etcétera, lo que pasa es que Benyoc es un pueblo muy pequeño, mil habitantes, relativamente aislado, aunque no tanto, porque como habéis visto en el mapa, hay vías de comunicación relativamente cercanas, pero entiende que es un pueblo que no tiene patrimonio prácticamente natural, no tiene patrimonio artístico, es un pueblo bastante soso, ¿de acuerdo?, pero nuestro reto es, bueno, de todo se puede sacar algo. Vamos a promocionar, vamos a hacer mucha actividad cultural, digamos, la tenemos periodizada, digamos, cada mes, mes y medio, dos meses, hacemos algo para intentar que haya gente en el pueblo, a través de la cultura, a través de la gente, y entendimos que el festival podía ser una vía de desarrollo. Pero teníamos un problema básico, un festival de estas características, era difícil de montar en un pueblo de este tamaño y además con los recursos que teníamos. Por otras razones, un año anterior, bueno, el mismo año que esto se planteaba, una organización cultural de ámbito de país valenciano, que se llama Escuela Valenciana, empezó a hacer un festival itinerante de música en valenciano, ¿no?, con el fin de promocionar la música en valenciano destinada a jóvenes y tal. Entonces, ahí se nos iluminó la idea. Vamos a formar parte de este festival itinerante que consistía en hacer pequeños conciertos en diferentes pueblos y ellos nos dijeron que, de acuerdo, porque al final lo pagábamos nosotros, pero hubo ya, pero claro, ahí se planteó otro dilema. Ellos solo hacían festivales de una noche y nosotros dijimos que esto no nos interesaba, que un festival de una noche no nos reportaba nada económicamente. Era una gente que venía y después se iba. Necesitamos que fuera un festival de varios días para que se generaran pernoctaciones, economía, comidas, etc. Y así se hizo, se decidió hacer el, digamos, el festival final, ¿no? Es un poco lo que está en esta diapositiva, ¿no? O sea, nuestro festival sería el festival de clausura de toda la gira de música en valenciano. Nada, nos pusimos manos a la obra. A ver, pasa si quieres la diapositiva, vale. Bien, aliándonos, por un lado, del ayuntamiento con su técnico principalmente, es decir, yo, dos asociaciones culturales del pueblo, el club de fútbol, una asociación cultural y la Escuela Valenciana, que es la organización del ámbito país valenciano. Nosotros teníamos terrenos, organizamos la cuestión local de infraestructuras, etc. Y Escuela Valenciana, sobre todo, se procuraba atraer ese público que no teníamos motu propi, que era imposible en un pueblo tan pequeño y con tan poca significación de congregar, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Al final, el discurso, el valor simbólico de oportunidad, pues básicamente nos convertimos en el festival de referencia de la música en valenciano, en el país valenciano. Ahora mismo somos el… nuestra estrategia era… vamos a ser el único festival de tres días al estilo fi, pero en pequeño, claro, obviamente, que se va a basar en que haya música en valenciano para jóvenes. Y este movimiento en el país valenciano es un movimiento que genera muchas afinidades, ¿no? Genera muchos públicos. Ya había un público más o menos creado para esto. Lo único que teníamos que hacer es darle una zona de acampada, darle unos servicios y acabar, pues digamos, organizando este festival. Al final lo conseguimos, ¿no? Tenemos una media de público en los últimos tres años también de unos 13.500 personas. Esto siempre tiene truco, ya lo sabéis, se suman los tres días desde el festival. Por lo tanto, no hay nunca 13.000 personas en el pueblo, en el pueblo de mil habitantes. Pues puede haber como máximo 5.500, pero son muchas personas para un pueblo de mil habitantes. Nosotros, a diferencia de este pueblo, no tenemos ni un alojamiento, o sea, ni uno. No hay ni una plaza. ¿De acuerdo? No hay un restaurante y dos bares. Entonces, todo eso se tuvo que resolver. Se tuvo que resolver, habilitando una zona de acampada inmensa y después haciendo que todo el mundo del pueblo alquile lo que tenga, garajes, pisos, casas, lo que sea, se alquila para público y para organización. Ahí tenéis un poco la evolución de público. Y como veis, ahí hay una, no sé, a poco que veáis de gráficas, hay una cosa que alarma, ¿no? Y es ese descenso en los últimos dos años. Ese descenso, digamos, ahí, esto es una línea de tendencia, entonces sale mal. Digamos que en los dos últimos años serían dos barras que tienen la misma cantidad, ¿vale? La misma cantidad de público. Ahí está un poco… Bueno, la cuestión. Y es lo que yo planteaba en alguna mesa ayer y tal, que ahí pues habrá que investigar errores. Eso de los… lo que me comentabas, ¿no? De que hay que investigar también fracasos, ¿no? No creo que sea un fracaso. Lo que ahí estamos hablando es de una estabilización de público. Llegamos a un tope y hemos estabilizado al público. Entre otras cosas, entendemos, no quiero ser alarmista, que gracias en parte al triunfo que hemos conseguido como festival de potenciar los grupos de música en Valenciano, los músicos de música en Valenciano están ahora presentes en mayor medida en festivales convencionales de música en general. Entonces, pasa el Rototom, por ejemplo, que se hace en Benicassim también y es el festival de los más masivos y ahí ya grupos de música en Valenciano tocando. Es decir, esto se ha hecho gracias a acreditar y a demostrar que la música en Valenciano tiene potencial y genera público, ¿no? Y por otra parte hemos apostado para, vista de esta competencia, en mejorar instalaciones, sobre todo hacer un festival de ambiente, etcétera. A ver, pasa... Financiación y presupuesto, ya lo he dicho, ¿vale? El festival se autofinancia. El festival es un festival que es de defensa de la lengua y eso en el país valenciano a todo el mundo le gusta, ¿de acuerdo? Quiero decir que no hemos conseguido nunca financiación privada, nunca, nadie nos ha querido promocionar, patrocinar, nadie, nunca, jamás. Hemos ido a marcas de bebida, marcas de no sé qué, marcas de no sé cuánto. Nadie. Este año estamos viendo si alguien nos provee o nos imprime las pulseras. Los gobiernos, pues depende de qué color sean. Unos nos hacen más caso, otros menos, pero hasta hace dos años no hemos recibido prácticamente ni un duro de ninguna administración. Por tanto, nos hemos tenido que buscar la vida. Eso quiere decir que lo hemos tenido que hacer autosostenible. Estos 165.000 euros se han sacado siempre de taquilla y de barra, ¿vale? Y es mucho dinero, evidentemente. El único que ha ayudado es el ayuntamiento, obviamente, porque es organización con 4.000 euros al año y la cesión de las instalaciones. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues bueno, aquí estaba el debate de ayer, gracias en parte a un gran trabajo de voluntarios. Voluntarios que lo son, pero también cuestiones ideológicas, cuestiones vinculadas a la defensa de la lengua y a la defensa de la cultura propia, ¿no? A ver, pasa a la diapositiva. Ahí tenéis, bueno, una muestra de dos voluntarios. Las relaciones institucionales, pues son más o menos frías en función de la institución a la que nos dirijamos. Más allá de todo el tema de color político y tal, en Castellón, yo creo que también hay un factor que hace que con la diputación tengamos relaciones difíciles y es que no solo por cuestiones políticas, ¿vale? Porque evidentemente la diputación en un partido de un color que no está demasiado por la labor de defender la lengua y tal, aunque en Castellón es el sitio donde menos polémica hay por estas cuestiones. Pero en Castellón tenemos otro problema, que tenemos 3, 4 festivales que son inmensos. Entonces nosotros somos una pulguita, una pulguita con 13.000 personas, frente a festivales de ciento y pico mil personas. Entonces eso nos dificulta decir, oye, ayudándonos un poco, ¿no? Porque somos como algo que no cuenta, ¿no? Y eso, pasa ya si quieres. Respecto a las relaciones público, yo es que he seguido mucho el guión que nos han dado, entonces está punto por punto. Respecto a las relaciones existentes, pues a ver, yo siempre pienso aquí la cultura es ideología, es decir, que eso es un debate que a lo mejor tampoco nos ha tratado demasiado, pero aquí en este caso la cultura es ideología claramente. Aquí la cultura no es neutral, ¿vale? Y en nuestro festival es claro. Lo que pasa es que, bueno, si también la cultura la vistes con economía, a veces la ideología puede cambiar de parecer al respecto, ¿no? Lo digo porque en Benyoka existen varias opciones políticas y los discursos son unánimes a favor del festival. O sea, no hay nadie que se oponga al festival, que yo conozca, vaya. Nadie. Porque se ha visto que dos cosas, uno, que el festival es un festival que aporta la economía, aporta mucho a la economía local y dos, que no haya absolutamente ningún incidente ni ningún problema, ni ningún todo aquello que decía, vendrá muchos jóvenes, tal, no sé qué, se va a montar aquí la de Dios, pero bueno, hay fiesta, jóvenes y ahí hay un vínculo a una entrevista que se le hace a una persona que además es muy de derechas, que salió en una tele, casualmente, las dos veces que ha venido a la tele, que ha sido la tele catalana siempre, nunca la valenciana, y han entrevistado a este hombre, no sé por qué, que es muy de derechas, pero ha defendido muy encarecidamente el festival. Yo digo, mira, ahí está la muestra de que es un festival muy reconocido en este sentido. Ya he acabado prácticamente. El equipo, porque se nos preguntaba cómo se organiza. Bueno, el equipo es, el festival, es un festival muy festival, en el sentido que es una época muy determinada cuando nos metemos a su organización. En general hay dos personas que coordinan de manera general, una persona de Escuela Valenciana, de esa entidad que os he dicho, y yo que estoy por el ayuntamiento. Hay un equipo técnico profesionalizado, que es los que hacen la técnica, digamos, la publicidad, la difusión, en parte la contratación de grupos, etc. Bajamos, cuando ya se aproxima el festival, ya hay un equipo profesional del pueblo, que es los limpiadores, todo lo que es más desagradable lo hacen profesionales, ¿de acuerdo? En este sentido, aquí nosotros no queremos voluntarios para limpiar aseos, evidentemente. Aquí los voluntarios solo vienen para, en realidad, tener la fiesta gratis, porque están trabajando tres horas al día, ¿vale? Tres horas o cuatro al día, depende. Hay 50 o 60 voluntarios, unos se encargan de dirigir el tráfico, no sé qué, no sé cuántos, y después se pueden hacer fiestas. O sea, hay unas 100 personas más o menos que pueden estar ahí implicadas, realmente, pues, cobrando ahí a lo mejor 20, y el resto son empresas profesionales, ¿no? Eso es un poco la organización que tenemos y esta combinación público-privado. Si quieres pasar ya, creo que es la última. Nada, eso es un vídeo, pero como no da tiempo, pues ya, si acaso, lo vemos en otro momento. Eso es todo. Gracias. Podemos saber si queréis un pequeño turno de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta para Xavier, ya que acaba de hablar ahora mismo. Yo tengo una pregunta, mientras alguien se decide, que es, que nos contaras, o quería que nos contaras un poquito mejor cómo se hace ese paso, ¿no? Nos has comentado que el festival nace desde una iniciativa, digamos, privada de una asociación sin ánimo de lucro que hacía un festival itinerante, pero hay un momento, ¿no?, en el que decidís o se decide estabilizar esa itinerancia y centrarlo en un foco, o continúa el festival itinerante? Me lo he explicado más. El festival itinerante empieza en 2016, perdón, en 2006, y desde entonces continúa. Empieza en Fallas, en un concierto que se hace en Fallas, bueno, en Valencia, y acaba en el Festioc, en Benjoc, ¿de acuerdo? Eso continúa. Lo que pasa es que a nosotros, en las primeras conversaciones con esta asociación, se nos dijo, como a todos los pueblos, pues, os hacemos un concierto una noche, y, pero nosotros es que nosotros no somos un pueblo como los que hacéis por ahí, que son de 20, 30 mil personas, etcétera, o sea, los pueblos. Somos mil habitantes aquí, me vienen, difícilmente vendrán 500 personas por un concierto de una noche, porque hay que desplazarse a posta, pero aparte, aunque vengan 500 personas, no voy a poder sacar nada de ellas, en pocas palabras, porque vas a tener que ser un concierto gratuito en la plaza y tal, y no me va a rentar. Por lo tanto, quiero que pasen como mínimo una noche. Y el festival, pues, empezó siendo el único de ellos, bueno, y esta gente, para justificar que éramos un pueblo diferente, y porque por fechas venía bien, dijimos, pues nada, lo hacemos, justificamos que se haga un festival diciendo que es la clausura de la gira. O sea, vamos a ser el último festival, y esto justificaba que fuéramos un festival, o sea, un concierto de dos días. Y a partir de ahí, eso ha sido hasta ahora. ¿Y seguís, digamos, teniendo relación con esa asociación? Escuela Valenciana es la coorganizadora del festival. Aquí hay una relación absoluta entre Ayuntamiento y Escuela Valenciana, y alguna entidad del pueblo que se dedica también a trabajar en sus áreas, ¿no? Las competiciones deportivas, reserva de pisos, etc. ¿Y habéis tenido que crear alguna estructura aparte, o se hace cada uno desde la ciudad? Sí, se ha creado una asociación cultural, una asociación cultural que está formada por el Ayuntamiento, esta entidad local y esta entidad… ¿Están participadas por la actividad? Están… Los tres forman una asociación cultural que es la que tiene el CIF, que es el propietario del… ¿Solamente de lo que pasa en vuestro pueblo o también…? Solamente de lo que pasa en nuestro pueblo, solamente. O sea, que al final es una estructura compleja, ¿no? Es complejísima, y hasta llegar a ella hemos tenido muchas aventuras y muchas desventuras. Pero ahora ya tenemos una cuenta corriente a nombre de la asociación, nuestra, ya tenemos todo el CIF, ya tenemos todos los cargos, está… Ahora está ya controlado. Pero bueno, es complejo, siempre hay más entre tres organizaciones, pues hemos tenido problemas de… Pues muchas veces incluso de protagonismo, la asociación local no siempre se ha visto respetada, porque también se usó como pantalla, digamos, se le usó el CIF durante unos primeros momentos, se usó su CIF para no crear una nosotros hasta que hemos creado una. Entonces, eso les dio más protagonismo, a lo mejor, de lo que pactamos al principio. Y bueno, han sido relaciones más o menos tensas, pero ahora mismo ya está estabilizado. Ahora es el Ayuntamiento, Escuela Valenciana, los que gobiernan el FESIOC. Es una colaboración público-privada, o sea, bueno, público-tercer sector absoluta y maravillosa, ¿no? Porque da estos resultados. Esperemos que este año continúe. En el momento la venta está ahí, entradas. Seguro que sí. Vale, pues continuamos. Parece que tenemos a Julio. Buenos días, Julio. No sé si tú me oyes a mí. Sí, perfectamente. No me ves, soy Lucas Fernández, me ha tocado un poco moderar esta mesa y creo que nos cruzamos algún mail. Tú no ves al resto de los asistentes y participantes ni al resto de la mesa porque estás viendo solamente a nuestro amigo técnico. Pero todos te vemos a ti en una pantalla muy bonita. Y, bueno, queríamos intentar hacer tu intervención. Ahora sí, ahora sí. Ahora nos ves. Bueno, antes de nada, disculpas porque me hubiese gustado estar ahí con vosotras y vosotros, pero ayer cuando fui a coger el avión, pues me vendieron la plaza. Cosas que pasan con Iberia, overbooking. Sí, y ya, claro, ya si fuese un destino más sencillo, pues posiblemente buscaría medios alternativos, pero desde Galicia ir a un pueblo del sur de España es un poco más complicado. Entonces, disculpas y intentaré, bueno, pues estos minutos aprovecharlos y explicaros el proyecto que hacemos. Ahora sí que no os escucho. Sí, desde ya cuando quieras, Julio. ¿Me oyes? Sí. Vale. Digo, te decía que desde ya cuando quieras, bueno, simplemente introducir, nos vas a hablar de Monumenta Andar con Arte, un proyecto que por lo que he podido ver me parece muy, muy interesante y tengo, la verdad, personalmente mucha curiosidad por saber en qué consiste, cómo desarrolláis las actividades, cómo nace y, bueno, cómo ponéis en marcha o cómo conseguís atraer a vuestro público, entre comillas, caminantes, a vuestras actividades. Sí, vale. En la primera parte os voy a hacer una pequeña introducción, una especie de ficha técnica a lo que sería el ciclo, ¿no? Monumenta es un ciclo organizado por una administración, en este caso por el gobierno de la Asunta de Galicia, que lleva cinco ediciones, se desenvuelve normalmente entre finales de julio y principios de septiembre, los fines de semana y consiste en una serie de rutas, que suelen ser ocho rutas aproximadamente en cada una de las ediciones. El ciclo nació hace cinco años y realmente nació como una especie de intervención para promocionar y divulgar las restauraciones que se realizaban cada año en el patrimonio material gallego. Cuando nosotros nos llamaron, nosotros somos una empresa privada, una promotora cultural, para realizar este ciclo vimos que la intención que tenía la administración realmente era pisar otras propuestas que ya se estaban desarrollando desde la propia administración. Es decir, eran como una especie de clones, ¿no? Porque lo que ellos buscaban era hacer una divulgación del patrimonio, una divulgación interna del patrimonio, puede ser un edificio, por ejemplo, o puede ser un castro, un pazo, etcétera. Y después terminar esa divulgación, esa explicación con un concierto. Y esto realmente ya se viene haciendo, ¿no? Entonces nosotros ya desde la primera edición lo que intentamos fue hacerles ver que evidentemente cada una de las propuestas que viene desarrollando la administración democrática, deberían de tener una identidad y una autonomía propia, porque si no, pues es volver a repetir lo que ya se está haciendo y no es bueno ni para lo nuevo ni para lo que ya se viene haciendo. Y por otro lado, que era una oportunidad para poder implementar las nuevas estrategias de divulgación que se están desarrollando en otros espacios, tanto de España como de Europa, ¿no? Y es olvidarnos ya un poco de ese patrimonio material de alta escuela, ¿no? Y pisar un poco más el territorio, porque esta es una oportunidad para poner en valor todos aquellos elementos que no son tan visibles. Evidentemente cuando nosotros llegamos a una iglesia, a un edificio, si tenemos unas pinturas renacentistas, todo el mundo las reconoce. Pero ¿qué pasa con aquellos edificios donde no existen tales highlights, como denominan los ingleses a su alto patrimonio? Pues esto creo que es una necesidad, sobre todo en el contexto rural. Y especialmente en un territorio como Galicia, que concentra la mayor concentración, valga la redundancia, de pueblos, parroquias que hay en España y en Europa. Entonces había la necesidad de divulgar todo eso y lo que hicimos fue darle una vuelta. Cogimos cada una de esas propuestas que nos hacía la Consellería de Cultura de la Asunta de Galicia y la contextualizamos en un territorio. Entonces empezamos a pensar en rutas, en este caso en lo que en gallego llamamos andainas. Y al mismo tiempo que tratábamos ese edificio o ese monumento, lo que hacíamos era poner en valor el territorio y por qué ese edificio estaba ahí. Entonces esto fue una evolución de cinco años y ahora en el momento en el que estamos es en un ciclo de rutas todavía más experimental, porque esto es otro de los valores que yo creo que debe tener una programación pública y es acceder o experimentar un poco más allá a donde no llegan las programaciones más, en contextos más privados, porque evidentemente hay que buscar una rentabilidad económica. Yo creo que lo público debe de cumplir ese papel y ahí es donde nosotros hemos en estos momentos alcanzado una programación que no trata tanto del patrimonio material, sino sobre todo investiga en el inmaterial. Para que os hagáis una idea, bueno, el título del ciclo es Monumento a Andar con Arte. Tiene un doble concepto. Por un lado, andar con arte significa andar con el patrimonio, que puede ser material o inmaterial, pero por otro lado también significa que andar, el caminar, es un valor y es un arte. Como reivindicaron en la transición del siglo XVIII al XIX los primeros poetas románticos que abandonaron el jardín para empezar a andar por el monte, por el campo. Y eso es lo que hacemos. Entonces, hay rutas en las que realmente no tratamos el patrimonio material, no tratamos los edificios, simplemente hablamos del paisaje sonoro, hablamos de la botánica, hablamos de la teología. Un ejercicio muy interesante que es un ejemplo que explica muy bien lo que es trabajar con el patrimonio desde otro punto de vista. Lo hicimos con un geólogo que nos explicó todo un templo, simplemente hablándonos de la geología de las piedras y de cuál era su procedencia. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que Monumenta desarrolla una serie de actividades. La metodología es muy sencilla, aunque esto también el tiempo la facilita, evidentemente. Nosotros tenemos una serie de colaboradores expertos que van desde el arte hasta la filosofía, desde la ciencia hasta las humanidades. Algunos profesores universitarios, otros investigadores, otros profesionales en su vida diaria, incluso en actividades que no tienen mucho que ver con esto. Y les lanzamos una propuesta cada año. Entonces, ellos plantean una serie de rutas y nosotros, una vez que tenemos todas esas propuestas, empezamos a investigar las posibilidades territoriales que tienen cada una de las rutas. Una vez que damos este paso, hacemos una primera selección y, a continuación, pues empezamos a relacionar cada una de esas rutas con los posibles invitados, tanto externos como internos. Y cuando estamos hablando de patrimonio y de rural, es muy importante que aquellos que vivimos en el entorno urbano no transmitamos la sensación, cuando llegamos al entorno rural, de paracaidistas. Esto para nosotros es fundamental. Cuando nosotros vamos a un entorno y estamos de paso, tenemos que dejar muy claro que las personas que viven en ese entorno son las encargadas de divulgar y de cuidar nuestro patrimonio. Nosotros realmente llegamos, estamos con ellos unas horas, pero inmediatamente nos marchamos. Y esto os lo digo porque, además de llevar expertos que parecen de alta escuela, porque son profesores de universidad, para nosotros es fundamental unir a los expertos locales. Estos expertos locales pueden ser las vecinas y los vecinos. No necesariamente tienen que ser catedráticos. Es más, normalmente se aprende mucho más de la relación que tienen estos vecinos y vecinas con el patrimonio que no un experto en arquitectura medieval. Y, bueno, entonces se van incorporando todos estos invitados. Posteriormente se hace una visita ya en situ, sobre todo para desarrollar una ficha técnica, porque muchos de estas rutas se realizan en entornos que no son complicados, porque son para todos los públicos, pero sí que a lo mejor hay que evaluar y desarrollar una ficha técnica para, desde el punto de vista de la seguridad, tener todo más o menos cubierto. Y a continuación, una vez que ya se sabe el itinerario, que puede ser circular o puede ser no circular y, por lo tanto, habrá que hacer ciertos desplazamientos en vehículos, pues damos el último paso. Y el último paso es cerramos toda la ruta con la ficha técnica, invitados y demás, y nos ponemos en contacto, sobre todo, con los ayuntamientos y las asociaciones locales, a las cuales se les invita a participar también en la experiencia, bien sea no solo desde el punto de vista de la comunicación, sino incluso con su propio público. Bien, esto tiene que tener también un matiz y es que a veces hay que buscar un equilibrio entre el público interno, es decir, de la población, y el público externo. Nos han basado casos en las primeras ediciones donde las propias vecinas y vecinos ya cubrían todas las plazas de las rutas y, claro, evidentemente tú tienes que hacer un trabajo de divulgación. Entonces, bueno, pues hay que maniobrar con cuidado para que no todos seamos foráneos, pero que tampoco todos sean nativos, sino que haya esa comunicación entre gente de fuera y gente de dentro. Y esto lo aprendes con el paso de las ediciones, sobre todo sabes que, bueno, pues la comunicación debe de ir por un lado hacia los urbanitas y por otro lado hacia las personas más del territorio. Y, bueno, más o menos así a grosso modo y de forma un poco acelerada, esto es la idea de Monumenta. No sé si os ha quedado clara o necesitáis que os cuente algo más. Pues muchas gracias, Julio. Me imagino que no podrás quedarte con nosotros hasta el final. Quizás si tenéis alguna pregunta que queráis lanzarle ahora a Julio, aprovechando que lo tenemos al otro lado de la pantalla. Hola, ¿qué tal? Mira, era sobre qué volumen de gente accede a las rutas estas. Tenéis una estadística del público, el público que accede a las rutas. Sí, en la última parte os lo decía, que en las primeras ediciones llegamos a tener rutas con 200 personas. Y esto genera un problema de seguridad. No se puede desarrollar una ruta con tanta gente. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la comunicación y hacer también una inscripción. Hay rutas que pueden ir entre 50 y 75 personas y otras que pueden ir alrededor de las 125. ¿Vale? Más o menos eso es el tope, las 125. Y se cubren todas las plazas. Por lo tanto, los públicos son muy fáciles de manejar. Ocho rutas a una media de 75 o 100 personas, estamos alrededor de las 800 personas por cada edición. Monumenta no es un ciclo que pueda crecer a lo ancho. Nosotros, alguien hablaba antes cuando estaba escuchando, no sé qué, de una respuesta a los conciertos, que evidentemente hay propuestas que no son para miles de personas. Nosotros podríamos tener más gente si multiplicamos el número de rutas. Pero al mismo tiempo, hacer una ruta tampoco es un proceso barato. Tampoco es llegar al campo y ponerse a andar. Tiene que haber unas medidas de seguridad. Nosotros somos muy partidarios de que todo el mundo cobre. Creo que es fundamental defender la profesionalización del trabajo, bien sea un diseñador gráfico, bien sea un fotógrafo. Por supuesto, todos los expertos que colaboran con nosotros. Y también desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la seguridad, pues hay que implementar una serie de medios. Y como tenemos un problema de foros y eso es fundamental, otra de las cosas que intentamos, y no es fácil, transmitir a las administraciones es que es muy importante destinar y dirigir recursos a procesos de archivo y documentación. Esto es fundamental. Ahora tenemos nuevas tecnologías que nos permiten la geolocalización de datos, nos permiten contextualizar todas las exposiciones desarrolladas a lo largo de estas propuestas, en este caso, de estas rutas. Y es fundamental documentarlas, registrarlas y después ponerlas en valor a través de estas herramientas, que son públicas y de libre acceso, y que se pueden disfrutar el resto del año para todas aquellas personas que in situ van a hacer esa misma experiencia, pero sin nosotros. Y es difícil, es difícil todavía en los presupuestos que se desarrollan a través de los proyectos culturales, destinar, reservar una partida de X euros para documentación y después registro y subida a plataformas web. Pero estamos en ello y es una forma de ampliar exponencialmente el retorno y la participación de los públicos. Bueno, era un poco en esta línea que el acceso al medio natural esté directamente relacionado con la conservación, para que no haya un deterioro de unos... entiendo que estas rutas serán caminos rurales, que no son vías habituales de vehículos, por tanto, es una responsabilidad nuestra pues mantenerlos en el contexto que queremos que estén, ¿no? Que es el cuidado y preservación del acceso al medio natural. Por eso preguntaba si teníais un límite o... Veo que sí, que tenéis un aforo limitado y esto pues da una cierta garantía de preservación. Y absolutamente, a ver, el límite viene condicionado ya por algo más fundamental que es la vida, ¿no? Y es el control sobre las personas que tú tienes responsabilidad. Os decía antes que nuestras rutas pueden ir entre parapúblicos, dirigidas parapúblicos, entre los 10 y los 80 años, ¿no? Y tener a 75 o a 100 personas contigo caminando por un entorno rural, no urbano, es una responsabilidad. Y esa es la primera limitación que nos imponemos. En relación al respeto al medio ambiente, evidentemente, cuando estamos hablando de patrimonio material, inmaterial, naturaleza, etcétera, damos por hecho que todas las personas que estamos allí tenemos ese amor y ese cariño por el medio ambiente. A mayores no empleamos vehículos, salvo en aquellas rutas que no son circulares, en las que evidentemente nos dirigimos en un autobús, normalmente un autobús o dos microbuses, desde o bien el punto de partida o bien hacia el punto de salida, ¿no? Eso es todo el vehículo que empleamos. Y de hecho, una cosa que se me pasó, además de invitar a expertos, también llevamos música. Hemos reivindicado, creo que hay que ponerlo en valor también, la música ambulante, ¿no? Ese concepto de trovador tan próximo, especialmente a nosotros en Galicia, los cantares de ciego, es decir, todos esos músicos ambulantes, etcétera. Nosotros también llevamos música, no a todas las rutas, pero sí a la mayoría, y la ruta la amplificamos en el propio camino, pero lo hacemos con equipos portátiles de batería, que es una amplificación mínima que te permite, como mucho, amplificar un instrumento o dos acústicos y una o dos voces, ¿no? Pero bueno, que es una experiencia muy atractiva que yo recomiendo y creo que por lo que he visto ahí en el festival en el que estáis, creo que también hacen algo parecido de música en entornos no amplificados, no eléctricos, ¿no? Y bueno, el respeto al medio ambiente, en definitiva, es fundamental, claro. No sé si alguien más tiene alguna cuestión, alguna pregunta que plantear. ¿No? Pues si os parece vamos a continuar. Muchas gracias, Julio, por estar ahí al otro lado. Y bueno, espero que nos puedas ir siguiendo. Y sin más, continuamos con Elena Montaña. Ella viene en representación del Festival Internacional de Música de Piantón, Festival Asturiano de Música Clásica, que se realiza en un pueblo de 200 habitantes. Así que te doy la palabra, Elena. Bueno, buenos días y muchas gracias por habernos invitado a este foro tan interesante como necesario. Lo primero que quería era… ¿Está puesta o no? Nuestra carta de presentación es nuestra página web. Somos un pequeño festival que va a cumplir su octava edición y contamos con una página web muy completa donde podéis haceros una idea muy… ¿Cómo la podemos ver? De toda la información. Aquí, para empezar, tenemos todos los resúmenes de los festivales habidos, del primero al último. Y después, pues, por aquí tenemos toda la información de este festival, quien viene, donde se hacen los conciertos, qué es el conjunto festival y si uno quiere hacerse amigo del festival. Me podría dedicar solo a enseñaros la página. Os invito a que brújuleéis y os hagáis una idea completa del festival entrando de manera individual en ella. El festival de Piantón es una apuesta por la música clásica, digamos la secularización de la música clásica, llevada a cualquier público sin ningún tipo de prejuicio acerca de la misma, centrado en músicos jóvenes y en grupos familiares que tocan juntos. Y tiene dos características, que es el conjunto festival y la vanguardia que lleva dentro, incorporada el conjunto festival. El conjunto festival convierte al festival en un formato de residencia, es decir, no vienen los músicos y dan su concierto o sus conciertos, vienen una semana entera. Entonces, ellos tienen que dar un concierto en nuestro pueblo, en Piantón, y después tienen que dar en dos pueblos aledaños. Todos los conciertos son iglesias locales que tienen una acústica excelente y lo que hacemos es utilizar lo que hay en el medio. Esta residencia tiene una parte muy atractiva para el turismo, que es que se abre el conjunto festival, es decir, de lunes a viernes, cinco sesiones, se abren unos talleres colaborativos donde cualquier persona que desee compartir atril con nuestros músicos va a hacer música con ellos durante cinco días y los dos últimos días del festival se va a mostrar en público ese resultado. Es coral e instrumental. Pero la obra estrella es un estreno de compositor o compositora contemporánea. En fin, básicamente, como el tiempo está tan justo, no puedo decir más brujulead por ahí y me limito a usar el guión que nos han dado para terminarlo de explicar. ¿Vale? Piantón, Festival Internacional de Música, proyecto basado en la excelencia y la vanguardia interactuando con el medio rural donde se ubica. Contexto demográfico. Piantón tiene 200 habitantes, pertenece al Consejo de Vegadeo que tiene 4.000 y está a dos kilómetros de distancia de este. Su ubicación natural es privilegiada. Junto al río Suarón, con montes para practicar senderismo, una zona de baños, clima atlántico, a 10 minutos de la ría y la playa y a 20 de la montaña con clima continental. Sus habitantes se dedican a la ganadería y agricultura y en menor grado a oficios artesanales, hierro, cuero, madera y las mujeres a distintos tipos de labores. Cuenta con un supermercado, un restaurante y una peluquería, además de un par de empresas de material para el campo y para la maquinaria agrícola. Además tiene un CRA, centro rural agrupado, de última generación dotadísimo. Parece mentira en un pueblo tan pequeño. Su iglesia es del siglo XVI sobre restos de una del siglo XII y es bien conocida en los alrededores. Piantón en tiempos fue la villa más importante del lugar, llegando a ser cabeza de partido judicial, hasta que la población empezó a trasladarse a la costa y nació Vegadeo, donde hoy está el ayuntamiento. Ese proceso de abandono paulatino ha sido la causa de su conservación, con una plaza y un urbanismo muy singulares. Génesis del proyecto de evolución. Proyecto nuevo y raro, elaborado por un grupo de amigos músicos españoles, mexicanos y suizos, al que se vincularon desde el principio un grupo de vecinos muy fiel. Muchos entusiastas por el aspecto cultural y otros simplemente encantados porque se divulgara la existencia de su pueblo y le diera vida. Las familias de acogida, junto al párroco, única solución a la ausencia de alojamientos públicos en el pueblo, han sido verdaderos embajadores del proyecto. Además, han arrastrado tras de sí a vecinos que, no pudiendo acoger, querían apoyar de alguna manera. Eso evolucionó hacia el grupo de amigos del festival primero y hacia la actual asociación de amigos del Festival Internacional de Música de Piantón después. Del párroco hay que decir que es famoso por su apertura de mente y su capacidad para acoger a todo el mundo. Es una persona muy querida y respetada en la zona y los vecinos se enorgullecen de él. Su vinculación al proyecto arrastró a cierto tipo de gente que, de no ser por él, se habrían mantenido al margen. El concurso Balcones Floridos terminó de vincular a los vecinos más reticentes, aunque tampoco a todos, claro. Desde la quinta edición, el ayuntamiento organiza un mercado medieval el fin de semana que se inicia el festival. Esto ha creado una mayor vinculación del festival con el pueblo, tanto interactuando con los músicos populares del mercado como participando con los vecinos en la cena al aire libre o en las casetas. Nosotros no vendemos nada, sino que damos papeletas para que voten por los balcones floridos. De los tres negocios locales, restaurante, supermercado y peluquería, los dos primeros se han beneficiado directamente del festival desde el primer año. Las relaciones del proyecto con la creación, la difusión y la formación de públicos. En siete años, el proyecto ha creado un público fiel, amigos del festival, capaz de entender música clásica a un nivel medio alto, con un importante porcentaje de gente que jamás había escuchado este tipo de música. Esto para nosotros es un orgullo enorme. En siete años, han tenido lugar seis estrenos de compositores y compositoras españoles de nuestros días, ofreciéndola a ese público con total naturalidad y consiguiendo que la escuchen y la valoren con el mismo criterio que se escucha cualquier otro tipo de música clásica. Tras siete años, el festival se nutre de su propia lista de espera por ser mayor la demanda que la oferta. El festival ha sido del interés de los medios de comunicación desde su primera edición. En siete años, es un hecho en la agenda cultural del occidente asturiano cubierto por prensa, radio y televisión. Es ya un clásico en los magazines veraniegos de la TPA y en la prensa escrita del Principado y Galicia, especialmente la Nueva España, que lo cubre a diario desde el estreno hasta la clausura. A ello ha contribuido el Ayuntamiento de Vegadeo, que siempre lo ha presentado en ruedas de prensa muy cuidadas. También suele aparecer en RTVE y en revistas especializadas, como Ritmo o Doce Notas. En siete años han llegado músicos de 16 países diferentes de cuatro continentes, Europa, Asia, Oceanía y América. De España ha recibido músicos de 10 comunidades autónomas. La estructura de financiación a día de hoy, de financiación, habría mucho que hablar de ello, de la parte de voluntariado y tal, pero bueno, vamos a decir que a día de hoy la relación financiación pública y privada es del 50%, que eso sí que es verdad. Lo que pasa es que hay una parte que recae en nosotros que queremos que no sea así en el futuro. Pero a día de hoy se financia con las cuotas de la Asociación de Amigos, las cuotas de participantes en el conjunto festival, las aportaciones de empresas privadas, el cobro de entradas, la venta de conciertos a pueblos aledaños, los conciertos itinerantes, la donación de Fundexeo, una entidad privada que ha entendido el proyecto de maravilla y se ha convertido en un gran apoyo para nosotros, y la subvención del Ayuntamiento de Vegadeo. Relaciones Políticas e Institucionales. Tiene un apoyo total desde la actual Corporación Municipal que ha presentado el proyecto a la Administración Autonómica. Entienden y apoyan su valor cultural, económico y turístico. El festival acoge y atrae. Acoge entre 15 y 20 músicos de distintos países y comunidades autónomas que se instalan en Piantón y recorren los pueblos aledaños durante una semana. Atrae a entre 30 y 40 personas que se inscriben en el taller conjunto festival, lo que supone instalarse en el pueblo grande, Vegadeo, durante la semana del festival. Unas increíbles vacaciones musicales para gente aficionada a cantar o tocar el paisaje. Maravilloso. La comida, extraordinaria. Un clima ideal cuando el resto de España está ardiendo literal o figuradamente. Lo convierten en una opción de primera. Y además atrae a un público que venimos calculando desde que podemos hacer el recuento de entradas de en torno a 1.800 personas en una semana. Para ser música clásica en un pueblo de 200 personas nos parece mucho. Si lo comparamos con los festivales de otra música, pues no, claro. El público existente es enormemente fiel. Hay un porcentaje muy alto de vecinos y gente del pueblo. Muchos otros vecinos del ayuntamiento de Vegadeo y un porcentaje importante de veraneantes, ya que hay muchos en la zona en estas fechas. No consigo entender cómo viviendo en una ciudad de 100.000 habitantes tengo que venir a mi pueblo de 200 para escuchar conciertos de tantísima calidad. Esto nos decía un vecino que vuelve solo por los veranos. En cuanto a la estructura organizativa y modelos de gestión, comenzó por pura intuición y a medida que hemos ido recibiendo ayudas hemos ampliado el equipo que trabaja para nosotros. Intentamos que sean empresas locales y muy cualificadas. Además de nuestro equipo de secretaría, comunicación, voluntarios, alcaldesa de barrio y familias de acogida, contamos con las siguientes empresas y trabajadores locales. Una empresa de branding, una productora para la gestión de conciertos itinerantes, un restaurante, una empresa de seguros, una gestora cultural, dos señoras de la limpieza, una papelería y tres casas. Una de ellas cedida y dos alquiladas. A pesar de todo esto, el trabajo no musical sigue siendo excesivo para nosotros. Tenemos la previsión de desvincularnos al 100% de todo lo que no sea exclusivamente musical de aquí a dos años. A día de hoy todavía tenemos que repartir montones de tareas entre los de siempre. Como novedad, este año tenemos el eslogan Piantón Festival Paraíso Musical. Continuando con las rondas, muchas gracias Elena. Vamos con Saba Walid, que viene representando a Underground, a Arqueología, Patrimonio y Gente, organización con la que trabajan procesos participativos en torno al patrimonio y espero que nos puedas contar un poco con detalle en qué consiste. Hola, buenos días a todas. Muchas gracias a la organización del foro por crear estos espacios para crear y co-crear juntos nuevas formas de hacer. ¿Me ponéis la presentación? Bueno, nosotros somos Underground Arqueología, tenemos dos líneas de trabajo bastante diferenciadas. Por un lado, la arqueología vinculada al mundo de la investigación, donde sí que hacemos, sí que incorporamos temas de difusión de conocimiento y de procesos participativos, pero también tenemos otra línea que quizás es la más interesante para este foro, que es de gestión comunitaria del patrimonio cultural. Principalmente nos dedicamos a generar espacios de construcción colectiva incorporando el concepto de patrimonio expandido que viene de la escuela expandida, supongo que muchos de vosotros conoceréis cómo se trabaja y si no, luego lo hablamos. Y también generando herramientas de diagnóstico y visibilización que sean replicables y en abierto. Si pasas la siguiente. El territorio. Bueno, nosotros somos un colectivo que trabaja de manera integrante en el medio rural, o sea, no trabajamos en una localidad concreta. Muchas veces ni siquiera vivimos en las localidades que trabajamos. Aquí os pongo un poco, bueno, este es uno de los proyectos donde tenemos más empeño y es nuestro, aunque hacemos otras cosas, pero es nuestro proyecto anual y como veis, pues trabajamos principalmente en el Estado español y en Latinoamérica. Le das a la siguiente. En el tema de cómo empezamos nosotros a trabajar la socialización del patrimonio, entendiendo eso no solo como participación, sino como gestión comunitaria, es a raíz de proyectos que tenían que ver con el patrimonio arqueológico donde la comunidad nos pedía determinadas cosas. Empezamos a trabajar directamente en generar los procesos con esas personas que nos estaban pidiendo una ayuda para realizar una cosa, que en este caso era hacer una planimetría de un yacimiento arqueológico que había en un pueblo que se llamaba Marta Partida de Cáceres. De allí surgió un proyecto de cine itinerante para trabajar con la comunidad a través de mesas de trabajo y cine, determinado cómo se gestionaba el patrimonio en determinados sitios. Nos dimos cuenta que era un proyecto que creo que se ha dicho que aterrizaba en las localidades sin haber tenido mucha relación con las poblaciones locales y empezamos a buscar y a necesitar estrategias que nos permitieran que estas situaciones no se dieran. De ahí nació el proyecto que os estaba diciendo el Congreso SOPA que ahora actualmente es una comunidad y que como retornos principales tiene pues intentar participar en la economía local o sea que el Congreso que tiene una duración de una semana pero que tiene unos procesos de trabajo que se inician un año antes pues intentar trabajar en la economía local los retornos son principalmente sociales no tenemos retornos no generamos ni puestos de trabajo ni nada por el estilo y otros retornos que hacemos a la comunidad es permitirles tener un espacio para publicar que es la revista La Descomunal que en este caso aunque nosotros venimos del mundo de la investigación no está indexada para que todo el mundo pueda publicar no seguir un sistema que de pares donde tengan que revisarte si sabes más o de dónde viene el conocimiento nosotros no trabajamos no trabajamos con con públicos o sea no creemos el concepto de públicos y productos al ser una gestión de base comunitaria principalmente lo que consiste es tenemos unas herramientas queremos compartirlas con vosotras qué queréis hacer qué intereses tenéis relacionados con el patrimonio cultural y empezamos a construir desde el principio todo desde cómo se financia el proyecto hasta cómo se gestiona entonces en ese sentido tampoco hay voluntariado porque todas las personas forman parte de la organización y trabajamos ¿con quién trabajamos? no trabajamos solo con la gente de las localidades sino que trabajamos con las administraciones públicas trabajamos con los centros educativos trabajamos con los centros de investigación el tejido asociativo con bueno con toda con toda la población porque queremos que se cree un espacio donde se todo el mundo tenga su espacio para hablar y todo el mundo pueda construir desde desde el mismo nivel ¿no? desde que yo qué sé desde que está el catedrático a los niños de primaria o la asociación local todo el mundo pueda construir conocimiento ¿no? en compartiendo y creando conocimiento del mismo ¿no? y bueno ¿qué hacemos? nuevas narrativas generación de redes nosotros trabajamos en red trabajamos en redes en físico trabajando siempre con muchos otros colectivos nunca intentamos no generar proyectos nosotros solos sino conectar con la gente del territorio con amigos con gente que nos gustan sus procesos y luego trabajamos en red claro al trabajar en territorios tan lejanos pues hemos tenido que aprender a trabajar en red con poblaciones locales rurales que no siempre cuentan con las mismas herramientas o sea hemos llegado a montar el SOPA a través un año trabajando a través de Facebook ¿no? para que os hagáis una idea pero también luego nos encontramos con otras comunidades que tienen un conocimiento tecnológico mayor y quizá lo más importante es eso ¿no? que todo el proceso todo desde el inicio hasta el final es compartido todo el mundo tiene acceso a todos los datos y a la preparación de todos los espacios que se vayan generando y bueno ya para terminar lo único que quería decir es que para nosotros lo más importante es tener en cuenta el contexto tener en cuenta los tiempos y trabajar los afectos con las poblaciones locales ¿no? y quería poner un vídeo donde hablando de retornos donde es la población local de un territorio la que nos hizo retornos a nosotros y que va a explicar mucho mejor cómo trabajamos lo más importante la belleza ¿no? ¿no? Con las poblaciones la belleza y En sí, en el momento en que se hizo, una explosión de optimismo dentro de la comunidad. Muy bien. Fue un intercambio muy importante. Y una gran movilización. Y fue un orgullo para nosotros. Bueno, de mi persona, yo le digo que fue un orgullo y mis compañeras también. En nombre de mis compañeras, también fue un orgullo para nosotros haber participado en ese evento tan lindo. Sí, a nosotros, bueno, para nosotros desde los adultos, haberlos tenido en cuenta, que ya te digo, no pensábamos en qué podíamos participar. No lo encontramos, pues, decíamos con chicos con necesidades especiales. Recién inaugurado, no teníamos ni siquiera, a veces, una tarpera, no teníamos dinero. Bueno, salimos, conseguimos, era como que toda esa semana, y bueno, lo desamparí, tuvimos casi un año hablando del sopa. Sí, sí, sí. Le pusimos garra. Creo que la ciudad salió fortalecida y valoró un montón de cosas que estaban como olvidadas. Una experiencia inédita como comunidad, porque pudimos unirnos personas que habitualmente ni nos vemos, pero que tenían cosas muy lindas para mostrarnos y a su vez para recibir. Que nos hizo juntar como vecinos, como instituciones, como medios, en pensar en algo más. Significó mucho y significa mucho, y creo yo que va a significar por mucho tiempo muchas cosas, porque a partir del sopa, de lo que fue lo previo, el congreso y después, se generaron muchas cosas más. Digo, acá nos juntamos todos sin pensar o sin mirarnos raro. Fue una bisagra, o sea, fue como que marcó un antes y un después. Es como que antes no se hablaba de patrimonio. A partir del sopa, se empezó a hablar de patrimonio cultural y hacerlo masivo, y que la gente participara, y entendiera un montón de cuestiones que por ahí no eran tan simples. Contribuir de una manera práctica, afectiva, comunitaria, a la reconstrucción o al desarrollo de la identidad que tenemos nosotros. Para Juárez fue muy importante el mentor. Pero para usted, personalmente, aprendió cosas nuevas, conoció gente. Muchas cosas nuevas, y a su vez conocí mucha gente de otros países que están en torno de pan. Es un desafío para la escuela primaria, que no está acostumbrada por ahí a ese tipo de metodología, de trabajo, de investigación. Es un desafío. Básicamente mostró que hay un montón de gente comprometida con otra forma de ver lo cotidiano. Que no todo lo que suena académico, como puede ser patrimonio, está lejos de lo que es la comunidad en general. Que todos tenemos algo para aportar. Y bueno, nos atrapó. Cuando algo te atrapa, eso es genuino. Por algo es. Y es porque te toca, es porque está hablando de vos, de tus cosas, de tu gente. Me parece a mí que demostró que podemos tener algo en común. Que de hecho tenemos algo en común, pero que si tomamos conciencia, se hace más cierto. De algún modo, esta democratización de la cultura que implica es muy valiosa. Y ya está lanzada. Todos sentimos que pudimos aportar. Vamos a seguir con Alejandro Rodríguez, que viene de un pequeño pueblecito de Valladolid, donde realizan FETAL, un festival de teatro alternativo y contemporáneo. Y si no me equivoco, es una localidad más o menos de unos 200 habitantes también. 114. 114, mucho menos. Entonces, la mitad. Bueno, Alejandro, pues cuéntanos un poquito cómo lo hacéis. Vale, muchas gracias. Buenos días. Bueno, ahora hago un pequeño preámbulo. Tengo preparado un vídeo solo con imágenes, sin audio, que van pasando. Voy narrando y son 10 minutos el vídeo, así que está clavado. No pongas la alarma. No, gracias Benito. Grial, bueno, por esta... Ya os conocí en Cerezales y bueno, sí, es... Bueno, un poquito a esta apertura desde la gobernabilidad central a poblaciones de... Bueno, que venimos de ciudades medias o pueblos pequeños. Está bien, está visibilizada. Lleva una trayectoria también. El año pasado en presura, en la feria, primera feria de despoblación. Bueno, se están conectando cositas. Están, a ver si tambalea un poquito, ¿no?, bajo mi punto de vista, la responsabilidad política, ¿no? Tanto los políticos. Hay muchas comisiones, hay historias que no sé, no sé. Hay mucha más practicidad, más... Y me ha gustado mucho cómo ya se planteó los puntos. Cómo diciendo, bueno, siempre venimos a contar a esto, esto es lo mío. Bueno, ábrete un poquito, a ver cómo desgranar, sacar cositas, cómo se hace, ¿no? Cómo se hace realmente las cosas o cómo se puede llegar a hacer las cosas. Y termino con este preámbulo porque realmente en torno a la despoblación, que es un aspecto que podemos tocar y tocamos o estamos presentes o lo tenemos palpable, considero yo, que es una cosa que me daba cuenta, que a raíz de otra vez incido en presura y quizás también en Cerezales, el anterior fue el primero, ocupémonos de lo que hay, de los que hay, de lo que... E inmediatamente pongámonos a ver qué hacemos con la despoblación, ¿no? Pero políticamente se está constantemente esperando y deseando a ver que venga una fase a Renault a cualquier pueblo, ¿no? Es destructivo, es muy destructivo. Ocupémonos, no me quites una hora más del médico o no me... En ese tipo de aspectos, ¿no? Ocupémonos de lo que hay. Gracias. Lanzamos el vídeo que solo son imágenes y tal y yo voy narrando. Son imágenes un poquito de dónde estoy, qué hacemos, de dónde vamos, pues bueno. Bueno, el FETAL es un festival de... Viene de las siglas Festival de Teatro Alternativo de Iburones de Castro Ponce. Es el primer espacio donde se hace la antigua cantera de los almendros, que se hace como módulos de... o arriba o abajo, el público arriba, el público abajo, que es un espacio abierto, ¿no? Pero también se cobra, ¿no? En ese espacio. Estituando menos... No suele pagar un poquito uno de los señoritos que tiene unas fincas alrededor, se sube por el... Es verdad, es que nos lo hace muchos años, pero bueno, ya no entramos. Es verdad, el señoríazgo ya... Yo no voy a entrar en ese aspecto. Bueno, es cierto que es por su ubicación, por su trayectoria, por su programación. Le hace alternativo. Es una palabra que surge del 97, 1997. Esta es la XXII edición. Y bueno, pues llevamos ahí arrastrando ese nombre, que está lindo, está bien, pero bueno, básicamente hacemos propuestas contemporáneas, ¿no? O propuestas abriéndonos otros espacios. Otros espacios porque al principio no tenemos teatro, luego obtuvimos un teatro, un espacio escénico, y que antes se hacía, ¿no? Pues en nave, se sigue haciendo en panera, se sigue haciendo en antiguas escuelas o en calle, ¿no? Fundamental para mí, el FETAL nace de una iniciativa popular de la ciudadanía, de la comunidad. Surge en el 96 la Asociación de Mujeres de la Amistad. Eso es otro espacio al lado de Hurones. Esto ya es la comarcalización. Es un espacio privado, Teatro La Armita, que es privado. Bueno, eso es espectacular. Entonces, hacemos también, está a siete minutos de Hurones. Es un poquito la extensión que trabajo en FETAL, la comarcalización, que nos vamos a cuatro pueblos alrededor, ¿no? Y luego vamos a Hurones en sí. Surge, lo que decía, surge de la comunidad, a la Asociación de Mujeres de la Amistad, hace una semana cultural y al año siguiente el alcalde en su momento, pues, bueno, agarra, sostiene y implementa muchísimo más, ¿no? Actividades para, y lo empieza a transformar en festival, ¿no? Es importantísimo esa identificación, esa identidad de la propia Asociación de la Ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de en ese momento habría unas 200 y poquito personas. Ahora hay 114 censadas. Estarán ahora viviendo, bueno, ahora en San Bernardino, ahora este sábado, pues, irán unas cuantas personas, pero bueno, normalmente son 80 personas las que viven. Yo vivo a media hora en Palencia, en la ciudad de Palencia, ¿no? Porque Hurones de Castro Ponce está, es como podríamos llamarlo el vértice. Siempre le gustaba al anterior alcalde decir que era la I de Castilla y León. A nosotros como que es el vértice de la I de Castilla y León porque es provincia de Valladolid, pero está Palencia, Zamora y León, es casi centro neurológico de tierra de campos, ¿no? Meseta, trigo, ahora cada vez empieza a haber más colza, bueno, eso es por épocas del apago de Europa, ¿no? Pero trigo, meseta, bueno, poblaciones muy pequeñitas y muy recogidas donde las casas son de adobe o tapial, no se caen si no se deshacen. En Castilla eso pasa, ¿no? Las casas no se caen porque se van deshaciendo porque es barro. Y que para mí ese tipo de acción de lo natural es paradójico en el sentido de la identidad castellana. Creo que no se destruye, no se vende, no se alquila, no hay una movilización en ese sentido comercial, mercantil, sino que, bueno, se queda, se retiene y se va deshaciendo o se va desapareciendo. Yo lo identifico bastante con la persona castellana, ese aspecto. Bueno, creo que con la vigésimo segunda edición, ya hace unos años para acá, creemos que hemos colocado un festival en el ámbito de referencia nacional. Por el lado artístico lo tenemos bastante claro, ¿no? De referencia de valor o de querer estar en este evento. De referencia de la población muy identificado, a raíz de lo que decía antes. Para mí me... Esto es, por ejemplo, yo me di cuenta, ¿no? Cuando surgió... Bueno, esto es un poco una residencia creativa. Bueno, el año pasado estoy arrancando una residencia creativa y es que solo, fundamental, creado desde mujeres para mujeres. Esto es una foto que nos hicieron un reportaje el año pasado, concreto desde El País y desde Castilla y León en especial. Esa se coincide que eran las mujeres en ese momento que estaban creando. Había un Luis Amerino creando, luego unas que se iban, luego estaba Esther Belbe. Bueno, es un poquito... Hablaba de la identidad, hablaba del teatro. El teatro se monta en el 2003. 2003 estrena. Zanguango con Pan con Pan, un espectáculo que luego tuvo unos max. Bueno, anécdotoico. El caso es que yo pensaba, digo, pero para qué hacer un edificio un poco por dentro, ¿no? Yo ya estaba colaborando en ese momento con el alcalde. Y bueno, pues luego se me devolvió al poco al año siguiente, a los dos años, ¿no? La gente se identificó mucho con el edificio. Y cuando se entrevista, yo lo asemejaba un poquito. Dice, bueno, se tiene su iglesia, Hurones tiene una iglesia, tiene un bar, una casa rural, una residencia creativa y un teatro de 200 localidades. Se identifica, ¿no? Entonces yo dejé de pelearme porque era bonito hacerlo en naves, era bonito hacerlo... Se sigue haciendo, pero está también importante identificarse con esa estructura, ¿no? De entender también, ¿no? De ese aspecto emic que decía ayer antropológicamente decir, vale, relaja, Álex, hay que entenderlo, hay que darle una cobertura también. Me lo devolvieron muy gratamente. Se hace en un momento estival. Se hace en un momento estival, a veces ya asumido y muy intencionadamente, ¿no? Hay una población de 80 personas. Las fiestas allí son en enero, en San Antón, y bueno, estratégicamente se usó muy bien por parte del alcalde en ese momento. A la hora de que se gastaba mucho dinero en Carpas para dar calor a las verbenas y tal. Entonces, bueno, el teatro es... Esto es el pórtico de la iglesia que también se hizo en otro trabajo. El teatro se hace en... Se hizo a la hora de... Tiene una barra de bar y tal. Bueno, las verbenas flipan, ¿no? Por actuar en un teatro en invierno, pues les encanta. Pero bueno, tiene esa doble... Vamos, gestión muy bien visionada y muy bien rentabilizada, ¿no? De edificio, porque también era potente, ¿no? Es decir, montar es un teatro en ese pueblo, pero montarme lavaderos de tractores... Bueno, había otro tipo de propuesta. Dice, no, pues se monto un teatro, ¿no? Pero bueno, aguantando ese momento de las fiestas. Nos estamos yendo más o menos... Casi alcanzamos los 3.000 espectadores, casi casi, el año pasado. No me inquieta, no me preocupa, porque no tengo capacidad. No voy a tener más capacidad, son 200 localidades cada día. Pero en total, bueno, hago diferentes actividades. Y bueno, estamos yéndonos a 15 días y está ampliando mucho más. Desde que yo entré, este es el séptimo año que dirijo el festival. Estoy dando un vuelco en el sentido de la profesionalización del acto, asumiendo y viendo, ¿no? Era el propio alcalde, el director y el que yo estaba como voluntario. Y había menos funciones, había menos días, había el trabajo que había en ese momento. Bueno, se ha abierto, ¿no? Y fundamentalmente se ha abierto la comarca, ¿no? Algo que, bueno, estoy como siempre pendiente, atento y queriendo siempre hacer ese tipo de... Que esté presente esta historia de la comarcalización. Me es grato, lo estoy viendo en muchos proyectos, en la historia de asumir, de estar en los pueblos, ¿no? Si este año empiezo el 4, pues el 4 irá Medina-Rioseco, al día siguiente irá en Valdunquillo, poblaciones en entorno. Yo creo que es como mínimo, ¿no? Como mínimo está esta extensión de ese trabajar, luego ir vamos el 8, el 9 a Urones y luego se desarrolla todo el festivo hasta el 19, en este caso, en este año, en Urones, ¿no? Entonces, la comarcalización me hace, no tanto visibilización, sino me hace devolver, me hace estar con la comarca, me hace estar atento, que vean propuestas, ¿no? Y estas propuestas contemporáneas de artes, bueno, que no van, que no van, y de esa zona norte de Valladolid hay dos poblaciones que... Y luego Medina-Rioseco, que tiene un circuito, que tiene una programación anual y Medina-Rioseco sí que suele hacer bastantes cositas teatralmente, pero que asumen, admiten. Yo programo con una confianza brutal con la población en el sentido de lo que acabo llevando, pero bueno, que te hace manejarte muy bien, ¿no? O sea, es que desde el primer año, el segundo año hubo un espectáculo en Osferatu, en la iglesia, ¿no? Dentro, luego, ese año también hubo un espectáculo de drag queen en la iglesia. Hay ya un asumir, no hay... y bueno, esto también es un discurso, ¿no? De no tener miedo a hacer este tipo de cosas, ¿no? El público, si se hace bien, con cuidado, con atención, lo va a asumir, lo van a entender. Ya no sé ni entender. Claro, sale el programa Daniel Abreu, que es una propuesta de un canario, en la finca de Madrid, de danza contemporánea, muy importante, y que apenas se programa, o el año pasado cerró Luz Arcas, que abre una propuesta en el CDN en septiembre, pero que es una... es que no programan generalmente acá en España, trabajan más o menos fuera, pero aquí en España, pero la gente dice, no he entendido, pero oye, ¿qué motivo, qué corto se me ha hecho? Aspectos como qué corto se me ha hecho, como apuntaba, ¿no? Realice tu proyecto ayer, ¿no? O sea, estar atento a los afectos en vez de estar atento a la entendedera, ¿no? Y no porque sea medio rural, yo tengo la sensación que lo podría hacer o debería de hacerse también en un ámbito urbano. Estar atentos más a otras cosas, ¿no? Que se te va a devolver, que se te va a devolver desde el ser humano, personas que viven allá, ¿no? Y bueno, y un poquito, alguna pincelada en el ámbito financiación, fundamentantes pública, es ardua la labor de conseguir dinero privado, muy ardua, muy ardua, y en Castilla, bueno, no sé, que no estoy anticastillano, ¿eh? Lo que pasa que, buf, pues yo tengo 44 años, estoy viviendo en Castilla, nací en Valladolid, he vivido en Burgos, en León, o sea, soy tierra, soy tierra y vivo en Palencia ahora, es dura, es dura, tenemos una aportación material y, bueno, casi casi lo que queramos y tal, de una bodega de al lado, de León, de Gordoncello, vino desde Pietro Picudo, buenísimo, que además es que me encanta a mí personalmente, pero bueno, vale, tenemos esa aportación y algunas ayudas, reducciones económicas a la hora del precio en dos empresas, ¿no? De marketing, de Rubí y de Méliz. Lo otro es fundamentalmente administración, administración tanto, fundamentalmente la diputación. Yo apuntaba un aspecto que igual a debate del año ayer, ¿no? Yo sé que venimos dentro de una comisión, no, no es lo vuestro, Grial, tú eres responsable de cooperación entre comunidades y tal, ¿no? Sectorial de Cultura, que las comunidades, luego las comunidades, hay una desconexión brutal con este tipo de, no solo conmigo, con muchos proyectos, una desconexión brutal, que si no, ya debe ser para las diputaciones. Luego, partidos, políticamente partidos cercanos a mí, quieren eliminar las diputaciones, no es que me enfrente y dicen, no sé, yo estoy por las comarcalizaciones, la mercuridad, a menos en Castilla y León, que trabajan débilmente, o mancomunidades que solo se, como en este caso, en Castilla y León mayormente son los ocupantes de la gestión del agua y de las basuras, y están, no forrados, pero tienen dinero. Bueno, mayormente de la administración, estamos en 48.000 euros de presupuesto, el año pasado fueron 22 puestas en escena, representaciones, 15 compañías, 15 compañías y una película, que es como que la película de bien formato, bueno, estamos en ese aspecto, somos un equipo, ha habido una foto, todos, habéis visto una foto antes, todos, menos el del medio, que es el alcalde, en el sentido de que todos y todos, que para así decirlo, estamos cobrando, estamos asalariados y trabajando para el proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro, y damos paso a María José Rodríguez, que viene a hablarnos de su pueblo, de Genalguacil, un pueblo-museo en la provincia de Málaga. Yo estoy casi amarrada aquí, que yo soy muy nerviosa y tanto tiempo sentada, yo estoy desesperada ya por salir corriendo. Esto de estar aquí tanto tiempo, y mira que me levantan a poca de veces. Bueno, esto no sé yo si yo voy a ser capaz de, de o me lo voy a tener que llevar. ¿No? Además yo con el torrente que tengo me escuchan sin... Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, porque yo creo que ya son tarde o buenos días, y bienvenidos al entorno natural del arte. Esa imagen es de Genalguacil, ya la veréis. En primer lugar, agradecer... No corras tanto, que yo... Mira que yo corro, pero... En primer lugar, agradecer tanto al Ministerio como a Segura de la Sierra por acogernos. Y ahora, en esta presentación lo que vamos a ver va a ser cómo tradición, arte, cultura y naturaleza se funden en un proyecto sociocultural que genera economía. Y cómo un pueblo de menos de 500 habitantes se está posicionando en el mundo del arte y la cultura. Ahora sí. Dale. Estos son los encuentros de arte de Genalguacil. Se iniciaron en 1994, empezaron como un proyecto que eran talleres creativos, porque había que atraer gente, alguien que viniera, que nos conociera. El objetivo de los encuentros de arte fue dar a conocer el Valle del Genal y a desarrollarlo, promocionarlo, que era lo que pretendíamos, porque realmente no había nada. Cada vez la población era menor, había menos habitantes, menos niños, menos de todo. Nos íbamos quedando cuatro allí. Entonces, intentas desarrollar y que conozcan, para evitar esa pequeña despoblación, por lo menos que nos visiten, que sepan dónde estamos situados. En 2016, los encuentros de arte ya se van haciendo bienales, porque era imposible mantenerlos anuales. Y ya para 2011 lo que hacemos es… Aquí se habla de que no se quería profesionalizar, pero llega un momento en que tienes que profesionalizar el proyecto que sea. Puede ser que unos más y otros menos, pero en Genalguacil había que profesionalizar porque tenías que profesionalizarlo o definir un poco más lo que eran los encuentros de arte. Entonces, lo que se pretende en 2011 ya es contar con un jurado de prestigio. No es lo mismo que el proyecto lo seleccione yo, que que lo seleccione un crítico de arte, un comisario de arte, un director de un museo, evidentemente, la selección es diferente. Y entonces, esos son los medios que nosotros planteamos para 2011. Y honorarios para los artistas. Todo el que trabaja quiere cobrar, por lo menos pienso yo. Y entonces pensamos que en la residencia se cobra el poner honorario para los artistas y además de la conciliación familiar. Porque muchos de los proyectos que se presentan, el artista con familia, la residencia es para el artista, no es para la familia. Entonces, dice, bueno, es que no puedo ir porque aquí tengo mi familia. Es que los encuentros de arte se desarrollan en la primera quincena del mes de agosto. Con lo cual, si tienes niños que están de vacaciones, ¿qué haces con ellos? ¿Dónde los sueltos? Te lo puedes llevar. Te puede ir, tu familia puede ir contigo. Ahora, la organización no se hace cargo de esos gastos. Eso ya depende del artista, de si se lleva a su familia o no. Bueno, la idea de conjugar arte y naturaleza convierte a los encuentros en un evento internacional y además singular. Porque las obras de los artistas, dependiendo de sus características, están repartidas por el pueblo. Son instalaciones en el pueblo. Bueno, entonces eso es lo que le ha dado a Genalgo Zil el conocerlo como pueblo-museo o pueblo-museo-habitado. Porque la gente va más a Genalgo Zil para ver el museo que hay en la calle que el museo de arte contemporáneo que tenemos. Porque es que lo que hay en la calle, contamos con más de 200 obras de arte repartidas entre la calle y el museo de arte contemporáneo. Bueno, pues los encuentros se celebran en la primera quincena del mes de agosto, como he dicho antes. Y se hace una selección de artistas, de proyectos, no de artistas, de proyectos. O sea, se presentan... Hace dos años tuvimos 150 proyectos presentados. Se seleccionan 10, que es muy difícil. De 150, quedarte solo con 10. Entonces, el artista lo que se compromete es a realizar su obra conforme al proyecto que ha presentado. Después no vale en cambio, no es que yo dije que yo... No, tú la presentas así y eso es lo que ejecuta. Sí, porque es verdad. Después empezamos... Que yo puse una flor, ¿no? Que yo quiero poner ahora un cardo. Pues no, sin problema... No, porque crea problemas. Además de que... Genalguacil está en la sierra, está como esto. Tú me pides un pincel y yo me tengo que hacer dos horas de camino para darte un pincel del cero. Pues no, lo que hay es lo que hay. Claro. Uy, estoy muy radicada, ¿verdad? Pero bueno, es que soy mandalbuza muda abajo. Bueno, ya está. Vale, y que se tiene que realizar la obra durante los 15 días que dura la residencia. Un holandés, eso fue un caso. Vino un proyecto holandés y por poco lo tenemos que echar. Pero echarlo a patar. No había manera de que acabara ni de que se fuera. Eso no puede ser. Tú vienes con un proyecto y lo tienes que terminar en 15 días. Tú no te puedes quedar viviendo en el pueblo. Bueno, si te quedas viviendo me parece estupendo, pero hay que hacerlo de otra manera. Hay que... Mira, al final nos vamos a reír y todo. Bueno, la organización, o sea, el ayuntamiento de Genalguacil es el que es el que se encarga de la mayor parte de la financiación. O sea, más del 70 al 80% lo paga el ayuntamiento porque es que no hay manera. Ya lo hemos visto por ahí. Podemos encontrar algo de subvenciones y ayuda y lo hacemos a través del ayuntamiento. El año que encontramos más subvención el ayuntamiento pone un poquito menos, pero pues así. Y se encarga tanto de la manutención, el alojamiento, los materiales que necesiten los artistas porque todo está pagado en el proyecto y los mil euros que cobran en concepto de ejecución de su obra. Terminados los encuentros o la residencia, la obra queda como patrimonio cultural de Genalguacil. El artista ya no es dueño de lo que ha hecho, es nuestro. Y de hecho se le paga para que sea nuestro. Ahora sí, vámonos a la siguiente. Esto es, eso quisiera yo que hubiera tocado esos niños en el pueblo, que es mentira. Eso es como son. En la primera quincena del mes de agosto son todos hijos de descendientes del pueblo. Gente joven, muchos niños, pero es un pueblo muy participativo y están esperando los encuentros porque hay que ir al pueblo porque son los encuentros. Entonces nosotros triplicamos, cuatriplicamos la población en el mes de agosto. Y no en el mes de agosto, sino en el año de los encuentros. Porque ya van, vienen y vienen, ya vienen con un mes, o sea, vienen a mediados de julio, más o menos, y se quedan sobre finales o la tercera semana de agosto. El pueblo es masificado. Nos quejamos durante el invierno de que no tenemos nadie y ahora llega el verano y estamos a tope de gente. Dale. Estas son Moreno y Grau, son dos artistas de los encuentros de arte haciendo una instalación en la naturaleza. ¿Ella qué les costó? Porque aquellos como esto, la sierra es igual. Pásala. Esto ya es más ligerito. Aquí tenemos a Miguel Ángel Moreno Carretero, que por aquí hay alguien que lo conoce porque es cordobés también. Hice un proyecto que se llamaba Balones Embarcados y es la participación del pueblo lo que se busca siempre en un proyecto. Y la participación, buscó a los niños, los niños, él hizo diez balones que se repartieron por todo el pueblo, pero los niños fueron los que buscaron la ubicación de los balones. ¿Dónde se embarcaban los balones? Aquí, en este lado, en otro y allí se colocan. Ahora mismo es un proyecto que la gente viene a buscar los diez balones. A ver dónde están. Pasa. Esto es Arte Vivo. Arte Vivo es... Se crea en 2011 junto a los encuentros de arte, pero en los años impares. En los años impares. Es bienal también. Entonces, nace la Semana Cultural Arte Vivo. Para no perder esa conexión que existe con temas culturales, lo tengo... Es bienal. Al otro año no hay nada, se pierde el ritmo. Vuelves otra vez. Entonces, se crea Arte Vivo. Empezamos en 2011 con un presupuesto cero y con la colaboración de artistas. Sobre todo, conocedores de los encuentros de arte que formaron... La verdad que nos ayudaron muchísimo. Ya para... Para 2015... 2015 fue... Ya lo que hacemos es definir la Semana Cultural. Definimos Arte Vivo. Y lo que hacemos para que no sea otro encuentro de arte, un comisario de arte es el que selecciona a los artistas. Los que van a exponer en el museo y los que van a trabajar o van a hacer instalaciones por el pueblo. Él selecciona al artista y se cambia el proyecto tanto de los encuentros como de Arte Vivo. Y este dura una semana, el otro 15 días. Seguimos... Bueno, seguimos. Tenemos, aparte de los encuentros, esta es la carretera, ella hizo... Guerrera, perdón. Hizo una instalación, a mí me encantó, pero con productos de la zona. Es material del campo. Por las noches también tenemos en el pueblo... La plaza del pueblo se convierte en el punto de encuentro de todo el pueblo, de toda la gente. Porque allí, durante todas las noches que duran estos proyectos, hay música, cine, teatro... Todas las noches hay una actuación del tipo que sea. Y allí es donde se concentran todos. Los niños, los mayores, los jóvenes, todos. Este Jesús Zurita, en uno de los proyectos de los encuentros de arte... Pasa. El Museo de Arte Contemporáneo. Bueno. El Museo de Arte Contemporáneo nace por la necesidad de contar con un espacio donde poder guardar o conservar y exponer las obras que van generando. han pasado por Genalguacil. Proyectos hay 200, pero artistas, porque había proyectos que venían cuatro, que venían dos, que vienen seis, depende del proyecto, pues por lo menos alrededor de 250, 260 artistas han pasado por Genalguacil. Entonces, lo que se pretende es tener un espacio donde poder exponer también las obras que tenemos guardadas, porque no teníamos sitio donde exponerlas. y van haciendo el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno. Fernando Centeno tiene ese nombre porque él fue el precursor de los encuentros de arte. Fue el que los inició en 1994. El museo también es sede de la Fundación Genalguacil Pueblo Museo, que la creamos el año pasado. Porque nosotros, como políticamente todos hablamos, queremos desvincular la política del arte. Entonces, lo queremos hacer a través, yo soy política, pero la quiero desvincular entre el que entre en la alcaldía que el proyecto no muera. O sea, que a mí me da igual que entre PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, el que quiera, los verdes. Me da lo mismo el que entre que el proyecto no lo elimine porque lo hizo fulanito, porque lo hizo menganito. Eso es lo que no queremos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Desvinculando el proyecto y que sea una fundación la que se encargue de todo el tema cultural. Yo creo que eso no estaba ni funcionando, ¿no? Sí, sí. Pues con lo que grito estaréis sordos. Bueno, pues eso es lo que pretendemos, desvincular el arte de la política y lo queremos hacer a través de una fundación. La creamos el año pasado, finales de año y a ver si lo conseguimos o no. En ello estamos. Sigue. Esta es una de las salas del museo. Esta es una exposición de Arantxa Gonechea y Fernando Renes pintar imaginarios. Además, era una exposición expandida. Parte de su obra, esa estaba en el museo y parte está expuesta en el pueblo. Actualmente sigue expuesta. Y parte de la cerámica de Fernando, la gente la pusimos en ventana y colgada y cuando han ido a retirarla le ha dicho a la mujer ¿cómo que te la vas a llevar? No, no, eso se tiene que quedar ahí ya. O sea, ya las esculturas forman parte del pueblo. Son, además, no las ven ni raras, están totalmente integradas en el municipio. Es un pueblecito blanco y no hay cosas extrañas. Sigue. Ese es paisaje, entorno y contexto. Queríamos también que se identifique el pueblo como los lebrillos que hemos visto. Es algo que el pueblo conecta con él porque es algo de ello. Tú a una persona con 80 años le enseñas eso y le encantaron los lebrillos o la ánfora o lo que trajo Fernando. Ahora, tú le traes un, yo qué sé qué decirte, una figura extraña que ellos no entienden y que tú se la tienes que contar y te dicen sí, sí, está bonito pero yo es que eso no sé lo que es. Entonces, esto conecta con el pueblo, conecta con su gente. Tú traes un lebrillo y la gente sabe que es un lebrillo y aunque ese lebrillo esté pintado, esté esmaltado, este tal y después tenga una finalidad y la cuente Fernando pero ellos ya conectan con esa obra. Esta es de, esta fue la colectiva de Arte Vivo, 24 artistas andaluces participaron en esta colectiva. Pasa. Este es Miquel Barceló, su obra Gestos y Naturaleza. cortamos, me queda eso, ya está. Bueno, esa es la fundación, lo que os estaba hablando antes, pasa. Este es otro artista, es un artista portugués, Arnani Batista. Estos son los índices de despoblación o despoblamiento o como lo queramos llamar. Desde, empezamos teniendo 1.373 habitantes, vamos por 470, es la falta de oportunidades para los jóvenes, está claro, una población envejecida, mayor de 64 años y el índice de natalidad evidentemente está por debajo de los debajo. Aligerando. Eso es, fundación. Desde la fundación es lo que pretendemos, promocionar, desarrollar y conservar la agenda cultural Genalguacil, Pueblo, museo, la residencia de artistas que ya tenemos, me estoy escoplando hasta yo, la residencia de artistas durante esos 15 días y estamos intentando mantener la residencia anual, hacerla anual durante todo el año. El MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, los dos eventos culturales que tenemos, Encuentros de Arte y Arte Vivo y hemos creado, como veis, una marca propia. Es una marca, lo que pretendemos con ello es que crear un lenguaje propio que nos identifique y que la gente nos reconozca visualmente cuando ve la marca. Son talleres creativos, sigue. Son niños, dejen algo así, dando un concierto, la música muy, muy, la tienen muy, ¿cómo se dice? Me he perdido. Asumida. Talleres de mayores, la repercusión mediática. Hemos tenido una gran de prensa internacional y nacional. CNN, New York Times, el Financial Times, o la prensa nacional como el país, el sur, y el ABC, televisión y radio, somos muy, muy conocidos. pero aparte de que nos conozcan, pues claro, esto es un trabajo de 24 años que llevamos liados con los encuentros de arte y ahora hemos metido encima arte vivo que ya es para reventar. A ver si explotamos por algún lado, pero la verdad que, como hemos dicho todo, el que trabaja y cree en lo que está haciendo, todo el tiempo que le dedique, aquí el voluntariado existe también, pero es un voluntariado, yo soy educadora y los niños del instituto son los que yo pretendo recoger. Esos son los que yo me traigo, que conozcan lo que es la cultura, que conozcan, que participen y cuando son mayorcitos, cuando ya son mayores de 18, son los que contrato porque son los que han trabajado verdaderamente. Ellos son los que trabajan. Si ellos trabajan, ellos tienen que cobrar después. Si han sido voluntarios toda su vida, pues ahora tienen un beneficio en ello. Y ya está, ya acabamos. Muchas gracias a todos. Bueno, por último, tengo aquí a mi izquierda a Manuel García que nos va a hablar un poco sobre las oportunidades de financiación europea para el medio rural. Voy a intentar ser breve, me lo agradecería y seguro. no solo para dejar tiempo para el debate, sino porque os voy a poner deberes. Y es que me gustaría que a lo largo de esta tarde, lo tomando un café, mañana en la autobús de vuelta, que me preguntéis. ¿Vale? Por desgracia, uno de los elementos más importantes para la financiación de proyectos es eso, la financiación, conseguir dinero para desarrollar un proyecto. Yo os vengo a hablar sobre los programas europeos. No sé si conocéis Europa Creativa y Europa con los Ciudadanos. Espero que sí. Como sabéis, la Comisión Europea tiene en torno a 22 programas. Son programas sectoriales orientados a la financiación de sectores concretos porque lo quiere potenciar. Horizon 2020 para investigación, Eramos Plus para educación y movilidad, Life para medio ambiente y también está el programa de cultura que es Europa Creativa y el programa de ciudadanía que es Europa con los Ciudadanos. La participación ciudadana no es una opción, es una obligación. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Si me pone la presentación, así lo vamos viendo. Son ideas muy generales. Se trata en la Comisión Europea lo que va a hacer es cofinanciar proyectos. Aquellos proyectos que se tienen que ajustar a los objetivos del programa. Aquellos programas que son muy importantes porque tienen un calado social o económico, se van a crear puntos de información. Sí, eso es. Son puntos de información cuyo objetivo es informar y asesorar a organizaciones que quieran presentar un proyecto cultural o de participación ciudadana en este caso. Si quieres avanzamos una diapositiva. Nosotros estamos ubicados en la Secretaría de Estado de Cultura, concretamente en la Asociación General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas que es quien organiza este encuentro. Nuestras oficinas son gratuitas, asesoradamente gratuito, por lo tanto, os animamos a formar parte y presentaros. Por un lado, os voy a hablar de Europa Creativa. Europa Creativa tiene una pata que es cultura, se van a financiar proyectos culturales, concretamente cooperación europea. Avanzamos una que es la que más os puede interesar. Una de las características que tienen los programas europeos es que deben tener una dimensión europea. No es local, sino que es dimensión europea y esto se va a conseguir yendo con socios europeos. No se trata de un proyecto vuestro, sino que es un proyecto conjunto que por lo general tiene que ir con tres socios de tres países participantes en el programa, que son todos los de la Comisión Europea, todos los de la Unión Europea, más otra serie de países. En el ejemplo de Europa Creativa interviene también Túnez, Ucrania, toda la zona de los antiguos Yugoslavia, etcétera. Os van a financiar el proyecto como tope de 200.000 euros y el 60%. El 60% como tope de 200.000 euros. Todo tipo de proyectos, exposiciones, conferencias, reuniones, si bien están enfocados a que detectéis un programa que tiene vuestro sector, el sector cultural, viene enfocado a nuevos modelos de negocio, creación de nuevas audiencias, porque habéis detectado que sois una compañía de teatro y que la gente joven no va al teatro. Hacéis un proyecto conjunto entre otra serie de organizaciones porque tenéis una problemática similar. A grandes rasgos, ya os digo que me tenéis aquí a lo largo de todo el día para preguntarme. Avanzamos una diapositiva. El siguiente programa es Europa con los ciudadanos. Su objetivo es crear más Europa. ¿En qué medida la ciudadanía puede participar en los asuntos corrientes de la Unión Europea? Todos los programas de la Unión Europea son programas sectoriales, como decíamos. Proyectos culturales pueden tener cabida en todos, siempre que se orienten a los objetivos del programa. Es decir, podéis participar en un proyecto live que es medio ambiente, con un programa cultural, pero el objetivo tiene que ser el medio ambiente. Con Europa con los ciudadanos ocurre lo mismo. El objetivo es la participación ciudadana, pero la mayoría de los proyectos tienen una incidencia en la cultura. Os hemos preparado un breve dosier, que es este, no lo confundáis con el programa. Aquí vienen una serie de ejemplos, tanto de Europa con los ciudadanos como de Europa creativa de proyectos en el medio rural. Veréis que hay de todo tipo. Avanzamos otra diapositiva. Europa con los ciudadanos se compone de dos grandes patas, que es memoria histórica y participación ciudadana, democracia, etc. Dentro de memoria histórica hay varias prioridades, es decir, vuestro proyecto se puede enfocar a esas temáticas. Este año es el año europeo de patrimonio cultural, como bien conoceréis, por lo tanto, una de las prioridades es esta cuestión. Hay también conmemoraciones. España, en las conmemoraciones que hay, tiene poco que decir, porque no participo ni en la primera ni en la segunda guerra mundial directamente, pero sí que, por ejemplo, con temas de sociedad civil y regímenes totalitarios, ahí sí que hay muchos proyectos que pueden tener cabida, ostracismo, pérdida de ciudadanía, cómo a pesar de esos totalitarismos hay movimientos de resistencia y de oposición y también se pueden elaborar proyectos de ese tipo. Avanzamos a otra diapositiva. En memoria histórica serían 100.000 euros la financiación que darían y hay una prefinanciación del 45%, es decir, antes de que para comenzar el proyecto en el primer mes os darían un 45% del presupuesto como tope de los 100.000 euros. Avanzamos a otra diapositiva. Luego, la segunda gran pata aparte de memoria histórica es participación ciudadana, compromiso democrático. Aquí las prioridades son cómo os imagináis Europa, cómo queréis que sea Europa y en qué medida el medio rural puede tener voz en ese futuro de Europa. Por lo tanto, enfocado a todas estas prioridades, se componen de tres líneas. Avanzamos, hermanamientos de ciudades, una ciudad que se hermana con otra ciudad porque tiene un problema similar con desprorelación, con masculinización del territorio, cuestiones de género en el medio rural, aquí podría tener cabida también esa temática. Avanzamos otra, redes de ciudades, el hermano mayor de hermanamientos, aquí ya no es una ciudad con la que te hermanas, sino es una red al menos compuesta por cuatro municipios de cualquier índole. Hay un montón de proyectos que son redes de ciudades de territorios rurales enfocados al medio ambiente, a la cultura, a la participación, 150.000 euros como máximo, el 45% de prefinanciación y por último tenemos proyectos de la sociedad civil. Lo que le interesa a la Unión Europea es la participación de la sociedad civil, sobre todo la red de asociaciones, fundaciones, etcétera. Por lo tanto, proyectos que tengan que ver con las líneas que hemos visto, con las prioridades, también tendrían financiación. Un aspecto muy importante y que os animo a que os presentéis con proyectos es que, mientras que Europa Creativa básicamente se dirige al sector cultural, por lo tanto, a empresas, autónomos no vale, Europa con los ciudadanos se dirige a las organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, ONGs, ayuntamientos, mancomunidades. Es, digamos, un programa más puro lo que se intenta es esa participación real en la Unión Europea y, por lo tanto, va a haber unas mayores facilidades para presentar proyectos. Aquí no hay presupuesto. Es decir, tenéis un formulario, ponéis los países que participan en el proyecto, cuántos asistentes vosotros pensáis que va a tener las acciones que vais a hacer, cuántos van a asistir y cuántas acciones vais a hacer. Pues una exposición, vamos a hacer debates, todo eso va sumando y de forma automática os va a dar una cuantía. Si vosotros podéis hacer el proyecto por esa cuantía, perfecto. Si no, tenéis que buscar fuente de financiación complementaria que puede ser cualquiera que os imaginéis menos otras fuentes europeas porque no puede haber doble financiación. Ayuda, fondos propios, venta de entradas, todo esto valdría. Otra de las cuestiones muy importantes es que no hay que justificar, mientras que en Europa creativa tenéis que luego justificar hacer un presupuesto, etcétera, etcétera, con Europa, con los ciudadanos no hay que justificar. Al final, tenéis que hacer un informe final, por así decirlo, todas esas actividades que habéis realizado, las reales, cuántos participantes han asistido a vuestras jornadas o actividades, todo real y lo entregáis. Finalmente, tenéis que publicar todos los resultados esto en una página web. Estoy hablando a grandes rasgos y básicamente es eso, es un programa que tiene poca financiación como veis, pero en cambio es muy fácil desarrollarlo. El problema que tiene es que, como es muy fácil, se presentan muchos proyectos. Cuanto más sumáis, más posibilidades tenéis de recibir esa financiación. Avanzamos una última y esto básicamente para incentivaros. Si la financiación es muy importante, también es importante la dimensión europea, es decir, no solo va a ayudar a hacer una auditoría interna de vuestra asociación, ayuntamiento, empresas, si fuera de Europa Creativa, sino que además os va a ayudar a conocer qué se está haciendo en el resto de Europa, qué posturas críticas hay, es decir, a lo mejor vosotros cuestionáis el tema de patrimonio, participación ciudadana, a medida que el patrimonio son categorías impuestas. Puedes desarrollar un proyecto en el que también habláis y desarrolléis sobre este tema. A la Comisión Europea aprende, aprende de las críticas. Es también como se parece un poco al capitalismo avanzado, aunque hay ya muchas diferencias. Aprende de las críticas y también vuestros proyectos les sirve para hacer políticas públicas. La incidencia que va a tener luego eso se va a traducir también en políticas públicas que pueda desarrollar con respecto al medio y el futuro del medio rural. Básicamente era eso, ya os digo, aquí estoy y me podéis hacer cualquier pregunta ahora o luego a lo largo del día o luego con una cerveza. Así que... Nada, bueno, la intervención de Manuel está justificada porque dentro de nuestra unidad que es cooperación cultural aunque sea con comunidades autónomas conectamos también estamos también en Europa llevamos la representación en Europa de los programas relacionados con cultura de apoyo al sector cultural por lo tanto conectamos la dimensión europea con la dimensión territorial y creo que así debe ser por otra parte que al final hay una digamos una línea directa de interlocución conocimiento y coordinación entre administraciones. Dicho esto un par de cuestiones de orden práctico tenemos un café ahí no hemos hecho pausa para café porque nos parece más importante continuar con la conversación entonces el que quiera por favor de forma secuenciada y ordenadísima tenemos tened en cuenta que estamos también grabando esto y evitando las cámaras agachándonos etcétera podemos el que quiera y tenga hambre poder probar el catering de la abuela que es una empresa de FoodTrack de Sevilla que tiene muy buena pinta además se está mirando y después a la una tenemos el concierto y también por no perturbar la organización yo creo que nos vamos aquí diez minutos antes a la una menos diez y llegamos también en tiempo y hora un poco apelando a la puntualidad que ha mencionado Daniel también simplemente para que tengáis este esquema temporal en el ratito que nos queda dicho esto le doy la palabra otra vez a Lucas bueno pues nos quedarían más o menos eso unos cuarenta minutos para poder comentar para poder hablar un poco sobre los proyectos o sobre otros proyectos que vosotras y vosotros tengáis y sobre los que queráis contarnos los cómos que sea un poco de lo que se trataba en esta mesa de entender no solamente la diversidad de proyectos que se realizan en el medio rural relacionada con la diversidad rural en la que nos movemos habitualmente y sino también los cómos y cómo se financian cómo se estructuran entonces no sé si tenéis alguna pregunta yo me he apuntado alguna así que si no os lanzáis pues me lanzaré pero primero que os quería dar la oportunidad a los que estáis enfrente de lanzar alguna pregunta hacia esta mesa Hola buenos días yo tenía una pregunta una curiosidad para Underground que me parecía muy interesante todo el tema del SOPA cómo lo hacéis sostenible cómo se financia cómo se hace posible estos proyectos estas iniciativas que además pueden ir itinerantes si van a demanda o proponéis no sé cómo lo hacéis viable es que no he hablado de la financiación principalmente el SOPA se autofinancia o sea tú para asistir tienes que pagar una esta luego las entidades los ayuntamientos generalmente nos aportan recursos como espacios de alojamiento gratuito el autobús que te lleva a los sitios a veces pedimos bueno siempre intentamos solicitar dinero público no siempre nos nos lo dan bueno casi más bien casi nunca y cuando nos lo dan es una cuantía muy pequeña bueno intentamos un poquito por aquí otro poquito por allá pero lo que tenemos claro es que con el dinero de la gente que a ver hacemos un montón de cosas pero el coste del trabajo que hacemos es bastante o sea que con un presupuesto que no tiene nada que ver con lo que han estado diciendo los compañeros aquí nosotros lo montamos porque en realidad como utilizamos todos los espacios públicos y utilizamos todos los recursos que hay allí pues nos podemos permitir eso entonces nosotros decimos bueno a ver vienen 150 200 personas como muchísimo tampoco queremos que vengan más porque no se podría trabajar porque en realidad lo que se quiere es trabajar entonces decimos bueno pues tanto dinero o sea tenemos esto fijo y hay que pagar transportes tanto no sé qué tanto venga pues adelante y lo que venga además pues mejorará el producto y nos lo solicitan no se sabe bueno supongo que o sea ahora mismo tenemos cerrado el sopa cinco años más está cerrado no hay posibilidad de hasta dentro de cinco años no hay una nueva una nueva sede que se pueda presentar y eso es lo mejor porque quiere decir que faltan estos espacios ¿no? de de trabajo y y muy bien nos lo solicitan depende nos lo puede solicitar desde un profesor de una universidad con su equipo de investigación hasta una asociación de una cooperativa agraria o yo que sé o sea que nos lo solicita la gente que nos lo solicita generalmente ha asistido entonces sabe de lo que va porque esto también es muy difícil de explicar y y eso sí yo quería recuperar dos conceptos que han salido al principio uno era la festivalización del mundo rural que has comentado tú y luego también la instrumentalización de la cultura que hemos comentado en primer lugar con la festivalización yo creo que es que tanto hay como como una introducción de medios el medio rural entra en lo urbano y el medio urbano entra en lo rural y al final compartimos compartimos problemas yo creo que quizás una buena solución es un término que me gusta es el festival expandido el festival como tal tiene un reclamo importante además en el medio rural pero está bien que ese festival permanezca a lo largo del año con actuaciones que lo hagan continuar una expansión y luego con el tema de la instrumentalización de la cultura y su relación con el turismo yo creo que es algo que se ha repetido aquí y que prácticamente muchas iniciativas culturales en los pueblos se fundamentan en que venga gente al pueblo pero creo que también yo me he sentido muy identificada yo vengo de Sobrarbe en Aragón vengo a presentar un festival de cine y me he sentido muy identificada con el director del festival de música de Segura cuando por ejemplo comentaba también que lo intentaron hacer en una temporada baja o media sí que es verdad que bueno pues para que ya que viene gente no venga en una temporada turística eso también pero sobre todo en mi caso tanto en este festival como en otras acciones que hacemos a lo largo de todo el año yo trabajo para la comarca de Sobrarbe es decir soy una empleada pública es un servicio público y entiendo y siempre se ha entendido desde mi administración que el servicio de cultura es para los vecinos del sitio donde resido donde vivo no para el turista entonces es que fundamentalmente si hago algo en agosto no va a venir nadie de la zona porque está todo el mundo con su hotel con su camping con su restaurante con las aguas bravas con los deportes de aventura entonces fundamentalmente también lo hacemos en épocas no turísticas para que realmente el vecino pueda disfrutar y venir entonces eso también yo creo que es una algo importante no solamente se hace para que venga gente de fuera en época no turística sino también para que la gente que vivimos allí podamos disfrutar estas actividades culturales sino al final son más actividades turísticas que culturales aunque muchas veces como digo hay nexos en común gracias sí gracias yo vengo recientemente también de un encuentro en Castilla y León con la consejera y el equipo de directores generales y en Castilla y León que la consejería es de cultura turismo y cultura y turismo y patrimonio cultura y turismo y claro bueno es tremendo el peso que le ponen al turismo yo recuerdo no sé quién era pero yo les decía recordemos que el turismo viene de la cultura que por así decirlo como base a ver el concepto cultura si agarramos si agarramos esa iglesia ese patrimonio que le tenemos afortunadamente y tal si la agarramos estamos hablando de cultura luego esa dedicación esa obsesión esa incidencia del turismo para paliar lo que sea cultura pero hablan de turismo hablan de ocio hablan de empresas de desarrollo bueno se da se puede dar estamos hablando de una entrada y salida de la persona de no estar con ello no sentirse cómodos inclusive ahí puede haber poblaciones ahora lleva movilizada el concepto de las aves del hombre que hay en Castilla y León pues ha ido a Aguilar yo porque soy de la zona vamos que a 6 kilómetros me he criado ahí entonces está súper movilizado vamos a abrir más bares no sé qué bueno llevan ya casi medio año así y que luego queda en nada ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? si ese patrimonio lleva años el románico que hay en esa zona si es es analizar yo también valoro mucho este concepto que decir vamos a hacerlo fuera de este momento estival o turístico yo hablaba de que lo hago así porque van sí o sí a ese municipio las personas familiares que cogen que me consultan ya desde hace tiempo qué fechas va a ser este año para reservarse quiero mantenerme ahí en dar al menos a seguir aportando estar en el mes de agosto que es la capacidad que ellos pueden envolver a su población o que son gente de la zona o de la comarca me quiero mantener así quiero estar atento no se va a provocar un aspecto turístico en mi caso pero pero entiendo es un punto muy importante muy interesante que sabes nosotros también tenemos las fechas muy condicionadas por la realidad del pueblo por el clima por la disponibilidad de servicios por ejemplo nosotros no entramos en agosto más que de refilón porque si no ya todo pasa en agosto pero no nos podemos ir muy atrás porque entonces no tendríamos suficientes vecinos para ofrecernos las casas suficientes entonces yo creo que el tema está en en el turismo cómo manejarlo ¿no? o sea en qué proporción con qué respeto hacia las cosas no comercializar la actividad por el hecho de que invite a esa gente de fuera pero es una realidad el turismo hay que usarlo pero hay que usarlo con mucha sensatez y bueno cada zona tiene su particular momento su clima su mes más fácil me imagino que esto aparte de lo que dice el organizador del turismo aquí en verano no lo sé cómo estará el tiempo entonces hay muchos condicionantes bueno dos cosas primero Europa Creativa que perdona pero es un lío impresionante presentar algún proyecto en Europa Creativa es como entrar en la mente de Kafka lo primero lo segundo en cuanto a la ciudadanía espero que sea muchísimo más fácil tú has comentado que sí que por eso hay muchos más proyectos supongo que de los errores se aprende ayer me gustó mucho una intervención que decía esto mismo precisamente para que la ciudadanía aquellos que no estamos acostumbrados a generar papeles y a a introducirnos en ese espacio en ese espacio burocrático pues sea más fácil entonces espero que sea así después tengo otra cuestión a nivel de lo que son turismos y viajeros Europa con los ciudadanos es mucho más sencillo presentar proyectos Europa Creativa es complicado yo no diría que es más complicado que presentar un proyecto a un ayuntamiento o solicitar la ayuda del INAEM hay un formulario electrónico lo complicado de ese formulario electrónico es que tiene una serie de caracteres acotados en los que tú te tienes que ajustar esos caracteres y claro tienes que poner todo tu proyecto en esos caracteres concretos y luego la negociación con los socios es decir los socios tienen un papel dentro del proyecto es necesario negociar qué papel van a jugar esos socios y cómo se va a implementar el proyecto luego el presupuesto es un formulario electrónico van a pedir una serie de documentación pero no es no es compleja a lo mejor falta información sobre cómo subir los documentos o por nuestra parte hacer algún vídeo más explicativo pero nosotros como oficina informamos asesoramos cualquier duda o problema que tengáis a subir un documento a una plataforma nosotros os ayudamos a resolverlo es complejo en cierta medida luego hay programas como Horizonte 2020 donde ahí ya sí que eso es mayor complejidad también la financiación es mucho más elevada a lo mejor te dan un millón de euros claro si te van a dar un millón de euros para un proyecto es lógico que te pidan muchos documentos y que se pueda ver una cierta complicación a la hora de ajuntarlos sí pero tú en el millón de euros o en cualquier otra de las cifras que se puedan presentar has de aportar el 40% restante o todo o todo o todo otra cuestión aparte es la cofinanciación es decir como hemos visto es el 60% el 40% eso sí lo tenéis que aportar vosotros ¿cómo? pues con otra fuente de financiación ayudas locales etcétera ayudas estatales también fondos propios o bien porque alguna de las acciones que hacéis va a ser una exposición vais a vender entradas eso también se puede se puede se puede se puede añadir a ese presupuesto para esa cofinanciación si no es así y no tenéis músculo vosotros como asociación o o es una asociación de de muy corta duración que lleva un año etcétera etcétera pues entonces sí que es más complicado encontrar ese 40% pero hay fórmulas para encontrarlo nosotros podemos ayudar al menos para para eso ¿cuáles son esas fórmulas para encontrarlo? yo llevo muchos años intentando o sea incluso he rellenado el formulario que te digo yo que no es tan fácil o sea no es para todo el mundo a veces no se entiende muy bien ay pero si esto ya lo he puesto en este sitio lo tengo que volver a repetir aquí o sea es bastante yo creo que debería haber una reformulación ¿no? de los datos que se piden se piden muchos porque te dan mucho dinero me parece bien pero un poco que o sea que creo que es una cosa general ¿no? y y es muy difícil conseguir la cofinanciación es que es muy difícil es dificilísimo de verdad es que te dicen no pero busca otras fuentes es que no o sea que sería mucho más fácil si hubiera una un precompromiso de de Europa Creativa por ejemplo o de cualquier programa que te dijera si consigues el otro el otro resto yo te voy a dar eso y te dieran un papel y entonces tú ya pudieras ir con ese papel a decirles mira pues 40.000 los tengo asegurados necesito que los otros 20 ¿no? eso no te lo pueden hacer porque te tienen que solucionar primero como como proyecto es decir no se sabe si te van a seleccionar o no porque hay una concurrencia competitiva ese 40% restante claro si vosotros como asociación no tenéis no tenéis un capital la forma de buscarlo es bien claro es complicado dependiendo del músculo que tengáis patrocinios habéis organizado el SOPA buscar patrocinadores buscar venta de entradas si hay una de las acciones que es un congreso puede ser la venta de entradas que se va a solicitar al final eso te da un cómputo y lo puedes añadir al 40% restante ayudas de de ámbito local de un ayuntamiento claro no es sencillo hay complejidad a la hora de buscar esa financiación lo que sí es que al menos te dan el 60% del proyecto y te dan te dan facilidades en la medida que valen otras otras ayudas locales estatales o otra fuente de financiación como recursos propios o no ¿cómo buscarla? pues ya depende del músculo que tenga esa asociación o o sí pero por eso digo que no a lo mejor para el entorno rural para el pequeño o sea para el pueblecito de 200 habitantes o sea quiere decir que esos programas no valen habrá otros que valgan ¿no? y en el programa europeo a lo mejor pues a lo mejor una fórmula es implicar al ayuntamiento también dentro del dentro del proyecto y que el ayuntamiento ponga también su parte no tiene por qué ser ese 40% económicamente es decir también vais con otra serie de socios los socios también tienen que aportar podéis aportar pues vuestros 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 gastos como personal que estáis dedicados al proyecto el alquiler de salas etcétera entonces estas cuestiones van sumando el 40% del hombre si trabajas en una entidad pública sí pero si no trabajas en una entidad pública no puedes poner esas cosas bueno no lo sé igual es para las cañas esto bueno antes antes se me ha quedado lo del turismo no sé si estoy abierta estoy abierta pues ya haremos fitness a ver si cogemos músculo de entrada bueno ya nos apuntaremos también a los cursos en cuanto a la relación de turismo por ejemplo hay algunos las nuevas tendencias lo que se está propiciando es una gran diferencia entre turismo y viajeros ya se está introduciendo el término viajero como una alternativa porque el propio turista no se siente identificado con la masificación a que se ve llevado por el término turismo o por los roles turísticos por tanto el viajero es el nuevo comportamiento que se está llevando en esta búsqueda de cómo atraer a poblaciones o a gente o crear nuevos públicos que vengan en este sentido más de observador o de participador que no entran en el rol tradicional del término turismo entonces hay experimentos que se han hecho en Girona y que son muy interesantes en ese sentido y decir que la búsqueda de los viajeros genera también prácticas muchísimo más sostenibles porque es verdad que todos el desarrollo económico las tendencias de propuestas económicas son en ese sentido que se generen pues nuevos puestos de trabajo más más bares más restaurantes más más lugares de acogida pero la verdad es que es sostenible eso o son flujos de población que luego no quedan verdaderamente atrapados en ese territorio esta es una de las cuestiones porque si todo está basado por ejemplo en un festival es muy probable que el festival tenga una viabilidad o no por tanto esa aparente crecimiento económico que puede conllevar un festival o una acción determinada durante el año puede o no quedar fijada en esos nuevos elementos económicos que se han generado entonces yo creo que ahí hay que valorarlo a la hora de la sostenibilidad del territorio a mí lo que me inquieta perdona que a mí lo que me inquieta desde la administración regional concreta de Castilla y León es que si yo les estoy proponiendo una como un recurso necesario justo que es una actividad cultural que deben y tienen que tener como personas que pagan impuestos desde esta consejería concreta o en estos en estos periodos o desde hace unos cuantos años la historia es decir vale vale sí sí no sé si tendremos porque su su importancia sus objetivos su plan estratégico es si tienes o generas turismo y digo mi pueblo no puede generar turismo bueno tenemos una una cruz un losario súper chulo y una iglesia de acuerdo lo que se pasa este recurso turístico o sea no me lo impongas o no me lo pongas como un como una capa tan primaria tan como primera vista no para ti o sea acude te estoy hablando de otro tipo de recursos igual entre me ha gustado me hace mucha idea para decir vale no tengo para empezar a sacar este término bueno en Francia en países usan los festivaliers que son asociaciones que son asociaciones casi familiares que van que tienen descuentos que tienen accesos para acampadas en festivales y bueno yo conocí en la primera huelga que estaba en Orillac en una feria importante de Francia los festivaliers de asociaciones había huelga que fue la primera huelga de técnicos actores en bueno se posicionaron completamente iban los festivaliers cuando empezaba el espectáculo se giraban no hubieran hay una fusión brutal y me ha gustado que saques esto o sea como al menos no porque voy a ponerme en guerra con la consejería sino es decir vale tú quieres turismo yo tengo viajeros o viajeras personas viajes en ese bueno perfecto me ha gustado vamos no sé es que a la hora de solo verlo como turismo como turismo ni el recurso ni el espacio ni es mi objetivo ni es que la cultura está parasitada por el turismo últimamente además aquí hablamos de cultura pero realmente hay culturas realmente hay hay culturas hay culturas culturas del espectáculo culturas de masas culturas que no contribuyen a crear proyectos a largo plazo entonces yo más que medio rural o no hablaría de diferencia de culturas en el medio rural o no en ese sentido lo que ha comentado Daniel a mi me ha parecido vamos una idea excelente a mi me da igual ser de aquí o no para hacer cultura de calidad en ese sentido a mi por ejemplo nosotros en la Hortiga cada uno tiene su realidad y es muy diferente la de cada cual nosotros en la Hortiga somos un proyecto para minorías y estamos encantados de serlo o sea Dios me libre de festivales de 200.000 tíos porque echa a correr es que no es lo mío no me va eso es una política de cultura de entretenimiento cultura de masa que a mi no me interesa un montón de individuos alienados bebiendo cachis allí pero no me interesa lo respeto pero no me interesa entonces quizás en el medio rural o no sea interesante hablar de culturas de calidad de culturas transformadoras del medio y tú haces cultura ¿para qué? ¿para transformar qué? ¿para liberar a quién? ¿para provocar qué? yo creo que por ahí también va un poco la pregunta era simplemente una matización a propósito de los proyectos europeos que en fin en el mundo de la universidad también estamos escamados con los proyectos europeos porque no puede ser que un trabajo inmenso de un equipo fenomenal de las mejores cabezas de repente te digan que no con una cruz y sencillamente que se sepa que la tasa de rechazo es el 17% o sea que la tasa de solicitudes que llegan es el 17% entonces yo creo que cuando se habla de proyectos europeos ya no me puedo callar no me puedo callar porque en fin eso es para los que juegan no ya en Champions en Ultra Champions comprendes entonces la inmensa mayoría no tenemos los tiempos ni los recursos ni ya las ganas diríamos pues hay mundo después lo siento esta es un poco mi percepción y no he podido evitar te comento primero nosotros somos un punto de información no tomamos no tenemos ni decisiones a la hora de seleccionar los proyectos ni absolutamente nada de eso vale en segundo lugar y una crítica a la universidad muchas veces la universidad se basa mucho en teorías y hay que ir mucho más al territorio a la hora de desarrollar un proyecto hay 17% de aprobados ¿qué tasa de aprobados tienen los proyectos de la economía de Europa Creativa? o sea ¿cuántas solicitudes se presentan y cuántas solicitudes muchísimas muchísimas ten en cuenta que son 502 millones de ciudadanos en lo que hay en la Unión Europea y un montón de empresas ¿cuántas tasas de proyectos anuales a la convocatoria de 2018 cuántas se presentaron cuántas fueron aprobados la tasa está en torno al 17% dependiendo claro pero nosotros queremos que no es un problema muchas veces las convocatorias ni de Europa ni de aquí es un problema de recursos que hay pocos recursos por lo tanto la tasa de éxito es muy baja entonces lo que reclamamos aquí es que haya más recursos simplemente eso saliendo bueno que tampoco es una defensa de Europa Creativa que también son muy críticos yo estoy en el comité de gestión en Bruselas pero vamos también insisto que es una cuestión de que hagamos a flor más recursos a esos programas y para eso estamos aquí también entre otras cosas sí y por terminar otro tema que nos interesa muchísimo a nosotros que es aquí se ha hablado de la festivalización de la espectacularización nosotros aquí hemos convocado a festivales porque nos parece necesario porque es una realidad pero si leéis el programa de mano nuestra propuesta es decir cómo convertir ese festival en un evento permanente en un proceso de todo el año esa es la apuesta por la que aquí os hemos convocado y para que los festivales habléis sobre esto y hemos convocado también a festivales que creemos que trabajan en esta dirección este matiz es muy importante porque también nos va a servir con ese enfoque para construir el manual que hagamos Yo quería contestarle a ella que a mi modo de ver la cultura la verdadera cultura es un hecho minoritario yo creo que estoy convencida de que es así o sea cuando uno se va a unas dimensiones determinadas se pierde se pierde un montón de cosas que es esta la cercanía el contar la parte afectiva todo eso es cultura por eso hay una serie de proyectos que no es que no es que no lo sean pero es otro tipo es como otras culturas es como hacer pan en casa o comprar bollecados Claro, claro no digo que no pero no, no, no exactamente pero quiero decir que hay un entorno de un tamaño que da un lugar a un tipo de cultura que solo puede ser de esa manera que si crece se convierte en otra cosa Yo siempre digo ya para no ser pesada la cultura de lo humano yo creo que hay una medida para lo humano y una medida para cosas que a veces quizás nos buscamos más cierta alienación que realmente pertenecer a algo entonces bueno en ese sentido son todas muy respetables pero creo que hay diferencias cuando tú haces partícipe al pueblo el pueblo forma parte de esa cultura entonces si tú lo haces partícipe de los talleres de la creación de la obra están implicados en el proyecto entonces claro a mí evidentemente el tener en Genalguacil 14.000 personas a mí me horrorizaría yo daría a correr cogería para otro camino pues sería imposible a mí me gusta lo que hay que yo me vaya a la plaza donde se reúne la gente y que todo el mundo sabe el proyecto que hay pues mañana que tenemos mañana vamos a un taller o vamos a trabajar con el artista o vamos a trabajar con que vamos a buscar flores o cosas para hacer un proyecto esa es para mí la cultura del pueblo la que conecta el pueblo con el arte porque el pueblo somos los que vivimos allí allí viene una residencia son 15 días pero se van entonces si no te conectas con el pueblo no el proyecto no se hace continuo en el tiempo pues se pararía porque no conectaría pueblo y y lo que pretende es llevar al pueblo en este caso la residencia de artista o la la obra la escultura y tal yo quería contestarle a Benito lo de los festivales que hacen en este nosotros el festival nos lleva en volandas desde el principio y y es el el que está creando un camino musical ya por pura demanda de los amigos del festival ya nos piden una temporada de conciertos ese es nuestro siguiente reto una cosa que queremos ofrecerle a la gente que viene como además viene en régimen de residencia decir bueno pues la residencia se compensará luego con que ya habrá un concierto en condiciones totalmente profesionales a lo largo del año que es esto sale como solo eso nos lo ha pedido el grupo de gente y bueno es uno de nuestros retos yo quería también porque quería contestar en general porque bueno por todo esto de los festivales y festivales expandidos y tal y yo voy a hacer aquí un poco de judas o algo así pero yo no soy gestor cultural ni mi oficio tiene que ver con la cultura directamente yo soy agente de desarrollo local entonces mi obligación en el ayuntamiento es generar desarrollo yo lo que también creo que es importante destacar a pesar de todas estas concepciones de cultura que comparto que la cultura y del turismo que la cultura tiene un papel fundamental como elemento de desarrollo local y yo lo planteo también así en cuanto al concierto a los festivales expandidos también hay que alzar un poco la perspectiva y ver que el festival puede formar parte de toda una estrategia de potenciación cultural es decir el festival no es en sí todo lo que se hace en el año sino que ya os he dicho antes por ejemplo que Ben Joc cada mes cada dos meses intenta tener un elemento un fuerte elemento cultural que atraiga gente por cuestiones económicas en mayor o menor implicación de la gente del pueblo y también tiene su programación cultural para la gente del pueblo que no es solamente esto sino que quiero defender esta perspectiva de que la cultura puede ser una industria que genere recursos en la localidad ya os he dicho que Ben Joc no tiene nada de turismo nada de patrimonio que sea sustentable de atraer turismo no nosotros al final no consideramos a los asistentes turistas ni nada desde el punto de vista del FESIOC y desde Ben Joc son negocio ¿vale? llamar a los turistas asistentes o clientes a mí lo que me traen los recursos sí bueno mi comentario creo que ya está descontextualizado porque iba en relación a lo de Europa ¿sí? ¿ahora? bueno que a lo mejor está descontextualizado porque iba con referente a lo de Europa entonces como ya estamos festivales no sé muy bien como el festival europeo de las ayudas sí bueno yo tuve la gran suerte de ser una de esas personas que obligatoriamente tuvo que hacer un Erasmus laboral al mundo anglosajón ¿no? y allí te das cuenta del gran potencial que tenemos las universidades y los profesionales que trabajamos profesores pero lo lejos que estamos del lenguaje que piden para las ayudas y sobre todo porque cuando volví tuve la suerte de empezar y digo solo empezar porque enseguida me salí para intentar pedir una de las ayudas y cuando uno viene con experiencia no solo mía de otros compañeros diciéndolo esto es el objetivo que piden esta es la forma de redacción no tanto del perfil curricular del potencial de quien lo está pidiendo sino la forma en la que hay que pedirlo nos hicieron caso omiso resultado no les dieron la ayuda entonces también igual que creo que debemos dejarnos asesorar por quienes saben cómo hay que pedirlas y no digo que esté hablando muy en general hay universidades en España públicas y privadas que se han puesto las pilas en este sentido y sobre todo también confiar en que hay un potencial como decía mi compañera de la Universidad de Zaragoza de que hay unos profesionales y académicos que además cada vez creo que estamos más cercanos a la población pero que es verdad que cuando los que tengáis experiencia afuera dices es que lo hacen muy bien allí fuera no digo porque sean mejores sino porque saben qué palabras hay que poner exactamente bueno era simplemente para intentar poner el punto aristotélico entre las dos partes nada más esto por supuesto que hay muy buenos investigadores yo soy investigador también es que hay que saber muy bien el lenguaje que pide muchas veces es lo que tú dices esa es la dificultad nosotros vamos somos especialistas en un tema concreto lo enfocamos ese tema pensamos que el evaluador lo va a entender y lo va a conocer y no tiene por qué saber ni quién es la universidad ni cuál es el objeto del proyecto ni saber ni ser especialista y por supuesto es cambiar el chip y ver qué es lo que quiere la Comisión Europea qué es lo que pretende con ese programa usar ese lenguaje y la cosa cambia bastante y por supuesto la labor de la oficina es informar para ir asesorando y ver cuáles son los puntos fuertes los puntos débiles cómo reforzarlos etcétera no es así de fácil porque si no cuando se consigue una historia europea gorda no saldría en la primera página del periódico yo estoy con ella yo he desistido yo la he echado 20 veces no perdona hay una política de bola de nieve el que ha conseguido el primero ya no es más fácil o sea es la que vamos a hablar pero si no nos quedemos con que el problema es nuestro no pero yo creo que él tiene muchísima razón hay un lenguaje esotérico que hay que dominar si no no te comas un dosco bueno yo la verdad que quiero quiero hablar de esto además quiero agradecer aquí a Manuel y al punto europeo de ciudadanía porque nosotros nos presentamos la Mancomunidad de Servicios Bibliotecarios con otras dos bibliotecas de Navarra y con un montón de socios europeos nos presentamos tres veces a Europa con los ciudadanos desde el punto europeo de ciudadanía bueno los formularios yo al principio no los dominaba pero luego ya con la ayuda y es que nos explicaban todo o sea todo desde la oficina y la verdad que el tercer año nos quedamos a un punto de ser seleccionados y nos dio rabia pero eso nos ha servido para dominar el lenguaje para tener un montón de socios europeos que no hicimos ese proyecto pero al final hemos entrado en contacto con un montón de gente con la que estamos trabajando ahora mismo hemos estado trabajando con unas bibliotecas letonas que hemos hecho intercambios hemos hecho exposiciones hemos hecho cosas gracias a Europa con los ciudadanos aunque nunca lo conseguimos pero sí que es verdad que nos dieron toda la ayuda todo el rato llamábamos a horas intempestivas además a la oficina y siempre nos ayudaban vamos casi hasta con el inglés y ha sido una manera además de aprender a trabajar en red de dominar un poco ese trabajo europeo ese lenguaje y ver lo que hay fuera de nuestro ombligo que eso ayuda mucho y yo la verdad que os animo a que os presentéis porque además os van a ayudar vamos con una última intervención que teníamos mi tema va sobre el tema de los grandes festivales grandes gente masificado que hay un sobre todo por compañeros alcaldes y alcaldesas que quieren hacer un gran evento para que salga la prensa en sus municipios yo estoy convencido de que un gran festival si no transforma el pueblo si no tiene como decía el compañero antes de Valencia si no tiene ese desarrollo local es totalmente inviable por ejemplo a nosotros nos ha dado para cambiar y la forma de hacer política el festivalino la forma de hacer política en el pueblo de una radicalidad democrática enorme en hacerlo participativo en hacerlo asambleario eso ha sido gracias al festivalino hemos conseguido pues el espíritu de participación de la gente del pueblo que vaya mucho más allá que organizarse un festival lo que os decía ayer crear esa asociación de amigos de pescueza con un modelo participativo que a su vez hoy se ha convertido la mayor empresa del municipio que gestiona todos los servicios de dependencia del municipio las tradiciones que era tan importante que los niños los pocos niños que hay en el pueblo se habían perdido pues gracias a que bailan bailes regionales hemos conseguido que los niños se ilusionen por aprender esos bailes regionales del municipio y en verano que seguimos haciendo talleres hacen incluso una exposición de bailes regionales y después el grupo de teatro del pueblo nace gracias a que quieren exponer aquellos que son amantes del teatro pues se crea el grupo de teatro El Antruejo que son 5 o 6 chicos y chicas y mayores también y todos los años pues se encargan de montar una pequeña obra ¿no? entonces lo que ha conseguido un gran festival de 10.000 personas de público es transformar la participación y la vida de los vecinos del pueblo y después lo más importante también que hay que también es muy importante el dinamismo social y económico que se genera en el municipio que tenemos que vivir de algo ¿no? y eso es algo que hay que tener en cuenta venir a hacer tres días de concierto llenar 15.000 personas y después no volver a hacer nada eso no va a valer para nada pero si lo sabemos aprovechar y transformar que fue el caso nuestro pues sí que verdaderamente nos está siendo muy útil Sí una cuestión nosotros el foro del año pasado lo llamamos los procesos para la transformación social económica y demográfica nos parece que la cultura de los pueblos máxime o incluso más aún debe cumplir ese papel de transformador de desarrollar ¿no? aparte del valor per se que tiene que va de suyo y todos lo entendemos porque todos trabajamos en esto ¿no? entonces nos parece que esa aproximación es fundamental y es la primera que hicimos el año pasado a partir de ahí pues bueno ya vamos más a lo concreto etcétera ¿no? pero nos parece fundamental nos parece fundamental que la gente pueda transformar sus vidas a través de una herramienta o un dispositivo como es este ¿no? nos quedan tres o cuatro minutos si os parece y la palabra a Lucas para que continúe bueno teníamos simplemente teníamos una intervención al fondo sí solamente quería plantear que se puede contestar ahora o quizá más adelante yo respeto todas las opiniones que estoy escuchando independientemente de la finalidad o la funcionalidad con la que se realice cada festival ¿no? pero creo que hay un marco del que todos partimos que es que dependemos de digamos de alguna subvención o dependemos de un marco estatal regional comarcal para poder sacar esos proyectos adelante o por lo menos para que la inversión privada inicial que por nuestra parte podemos también plantearnos sea menor el riesgo que asumimos entonces mi pregunta es en general que podemos responderla más tarde si no hay tiempo si no está vinculado ese festival a potenciar el valor turístico por ejemplo porque se ha hablado aquí está claro que es para generar valor dentro del propio medio rural en el que se desarrolla y fomentar a la sociedad en la que se convive ¿qué estrategias podemos utilizar frente a ese muro de la administración que siempre es muy difícil de pasar como llegas y cuentas tu película aunque el pueblo en sí tenga una serie de necesidades creo que hay éxitos como se ha podido comprobar como el del compañero que acaba de hablar o el vuestro que parten a lo mejor de la propia iniciativa o el tuyo también que parte de la propia iniciativa del ayuntamiento pero cuando no parte de la propia iniciativa del ayuntamiento y tienes que depender de esas subvenciones ¿qué estrategias podemos llevar a cabo? y luego ahí me lleva a la primera pregunta que Lucas planteaba como moderador ¿quiénes entonces estamos instrumentalizando la cultura? ¿nosotros mismos como gestores o como organizadores de ese festival o las propias entidades públicas o privadas a las que le solicitamos digamos esos recursos económicos para llevar a cabo el proyecto que tenemos en mente en nuestro medio rural? Gracias Yo quería decir que bueno así desde aquí vale que da para muchísimo eso que has dicho para la comida para la cena y todo y en general pues no quería acabar esta mesa sin invitar a los organizadores a que como este tema me parece súper interesante el foro y me parece necesario y que mientras se pueda debería de continuar porque bueno estas cosas a veces son flor de un día y se mueren a los dos o tres años bueno pues en la esperanza de que eso continúe dado que habéis hecho una en el centro de España otra en el sur yo os invito a que hagáis la próxima en el Cantábrico en la cultura del agua y del mar y tendréis otra otra visión vinculándolo al festival de Piantón que seguro que os dará otro punto de vista muy distinto nada más yo rápidamente Benito recoger un poquito personalmente es una historia pendiente desarrollar durante todo el año no un fetal sino algo yo he lanzado desde hace dos años la residencia creativa IESCA que tengo la sensación que por ahí como mínimo debería de ir a la hora de estar presentes o de estar dinamizadores o de estar visibilizando y dar una una actividad cultural o educativa mientras está creando o de conocedor de las artes que se están haciendo ahí por la población no busco no busco que surjan compañías de teatro no busco que la ciudadanía tengo una población de 80 personas en octubre de 75 años no lo busco busco darle servicio el servicio cultural y tengo aquí dos programas del año que lo recogéis lo pongo ahí en la mesa gracias bueno pues yo creo que nada más solamente quería como sintetizar algunas ideas que han ido surgiendo cuando lanzaba yo al principio de esta mañana la idea de la instrumentalización no solamente iba en torno al tema turístico sino también lo que comentaba el compañero que hay también una instrumentalización política una instrumentalización social y que muchas veces necesitamos justificar la cultura por otros medios yo a veces me he encontrado hablando con concejales o con gente de mi pueblo en decir no pues vamos a hacer este proyecto porque este proyecto cultural que en sí tiene un valor muy importante porque va a ser capaz de atraer economía a nuestro pueblo y nos alejamos muchas veces de lo que son los planteamientos puramente culturales intentando digamos instrumentalizarnos y buscando otras vías de justificación se han lanzado ideas que me parecían muy interesantes que me ha apuntado aquí ideas bar porque ya no podemos seguir tratando aquí relacionándolas con la industria y relacionando también con el turismo cuando relacionamos cultura y turismo a mí me parece que quizás deberíamos pensar también en la cultura como industria hablamos de que mi proyecto cultural va a poder hacer que se abra un bar en mi pueblo y por qué no va a poder mi proyecto cultural hacer que se cree una compañía de teatro profesional en mi pueblo quizás deberíamos cambiar ese enfoque hablar de esto mucho y de ver de qué manera somos capaces de crear empresas culturales en nuestros pueblos que vayan más allá de festivales que se apoyen en festivales en proyectos digamos que nos den más repercusión a nivel mediático que sean capaces de mostrar nuestro pueblo fuera de nuestras propias fronteras pero también que generen industria relacionada directamente con la cultura proyectos como que están funcionando muy bien como por ejemplo las residencias artísticas empresas de otro tipo de otra índole de servicios de técnica etcétera etcétera muchas veces también eso hablamos del turismo pero no hablamos tanto de la propia cultura o de la propia industria cultural y nada como idea de bar ya pues os suelto esta idea que comentaba Xavieno de que la cultura es ideología ella también nos comentaba la idea de desvincular la política de la cultura y unas relaciones hablábamos de stakeholders como el cura nos ayuda a que nuestro proyecto tenga mejor calado como la comunidad local interviene en nuestros proyectos yo creo que esto es muy interesante que ojalá que podamos tener tiempo durante este día que nos queda aquí de seguir hablando sobre estos temas muchas gracias y nos vemos por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!